Buenos días o noches, soy yo Kaneki Kenfancic. Espero sea de su agrado. La teoría no es mía, ni los personajes usados todo el crédito para sus creadores, espero se suscriban y le den like por el esfuerzo que es hacer un vídeo largo. Espero lo disfruten. Chao. Capítulo 1, segunda temporada. Narra Armin. La muralla le concedió a la humanidad un siglo de paz, permitió olvidar el medio a ser dominados y la humillación de estar encerrados. No obstante, recuerdos del primer ataque de titanes cuando los titanes destruyeron la muralla la humanidad comenzó su batalla. Tras innumerables sacrificios de soldados y civiles se descubrió titanes infiltrados entre los humanos, lograron capturar a uno de ellos, Annie Eleonear, cinco años después de que la primera muralla cayera. Pero, ese y siguiente la amenaza de la humanidad estaba a pocos pasos. Angie. Ve cómo se llevan a Annie y a soldados. Observan a un punto de la muralla que se estaba desmoronando. Miren eso en donde había, un titán un titán. Barra que hace dentro de la muralla. Angie. Ella llega junto a su subordinado cuando escucharon eso soldado. ¿Qué hacemos mayor Angie? Angie que. Espera, estaba allí por casualidad. Pero si no es así. Es sacada de sus pensamientos porque alguien le toca sorpresivamente el hombro Nick. Respirando agitadamente Angie. Pastor Nick. Nick. Que no le dé, que no le dé la luz del sol a ese titán. Angie. ¿Eh? Fin de la narración. Erwin estaba caminando siendo seguido por dos de sus soldados. Soldado. Por ahora cubrimos al titán de la muralla con capas. Tomaremos medidas cuando se ponga el solo Erwin. Bien. Soldado. ¿Qué deberíamos pensar al respecto? Soldado 2. Jamás imaginé que hubiera un titán en la muralla. Erwin. Nadie lo imaginaba. Solo había gente que lo sabía y gente que no. Con Marlowe él estaba en medio toda la destrucción junto a la chica. Marlowe. Hubo un combate contra un titán aquí y no nos explican nada. Chica. Ya, pero lo que más me preocupa es que, con todos estos muertos digan que no había motivo. Angie. Encima de la muralla bien, ya es hora de que me lo cuenten y que estaba agachado mirando al donde estaba el agujero con el titán que hace ahí el titán. ¿Por qué hay un titán dentro de la muralla? ¿Y por qué lo mantuvieron en secreto? Nick. Se levanta y se sacude su ropa. Estoy ocupado. Destrozaron mi iglesia y a los fieles. Es culpa suya. Demandaré una restitución. Bájenme de aquí. Angie. Como quiera lo toma del cuello y lo pone contra el vacío. Le sirve que lo baje desde aquí. Soldado. Se alerta al igual que otros dos más mayor. Angie. Angie. No se acerquen. No estoy para bromas. Nick. ¿Sabe cuánta sangre derrama la legión de reconocimiento? Para recuperar la libertad que los titanes nos arrebataron. Por eso nos jugamos la vida, no te lo pedí, te ordené que hablaras. Si no lo haces tú, buscaré a otro. Al fin y al cabo lo empuja más tu vida no sería suficiente. Nick. Suéltame. Angie. Sí. Ahora mismo. Nick. ¿Sí? Angie. Está bien chine. Soldado. Mayor Angie. Nick. Mátame y aprenderás. Nosotros cumplimos nuestra misión así que suéltame ahora mismo. Estabas muy asustado señor mío. Angie. Lanza a Nick atrás de ella y luego se sienta en el borde. Ja 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 ja. Era broma. Nick estaba en el piso temblando y llorando del miedo. Dígame, pastor Nick. ¿Todas las murallas están hechas de titanes? Soldado. Mayor Angie. Angie. No sé cuándo olvide esta sensación. No me así sentía desde que salí de la muralla por primera vez. Tengo miedo. Las campanas comenzaron sonar, alertando a Angie. Soldado. Yendo a toda velocidad rápido. Debo informar al comandante Erwin. Los titanes atravesaron el muro rose. Doce horas antes. En la zona de descanso conye. Aburrido al igual que Sasa mi pueblo está hacia el sur no muy lejos. Sasa. El mío también está cerca. Ambos estaban mirando a la ventana mientras Rainer y Bertolt juegan ajedrez conye. Maldita sea, porque no podemos ir. Quizás me vaya esta noche a escondidas. A mí también me dijeron que no volviera hasta ser una persona decente. Conye. A mí me decían que un enano como yo no podía ser soldado. Todos estaban en una sala de descanso. Y mira hablaba con Krista. Te le resto leía o conversaba. Soy un genio. Quedé entre los diez mejores. Por eso quiero volver a casa para presumir. Rainer. Conye. Si lo dices en serio, te ayudaré. Conye. Voltea. ¿Por qué? Rainer. ¿No te parece extraño? ¿Por qué esperamos sin uniforme? No podemos cambiarnos ni entrenar. Se levanta y se acerca a la ventana por si fuera poco. Los superiores están armados. Estamos dentro de las murallas. No en primera fila contra que van a pelear. Conye. Por aquí hay osos. Sasa. Si, serán los osos. Rainer. Se vuelve a sentar. Les bastará con una pistola. Sasa. Pone su cabeza sobre la mesa y de repente escucha algo y se levanta de golpe. Oigo ruidos sordos. Como pisadas. Todos se alertan Rainer. Pero, ¿por qué dices? Si insignias que hay titanes cerca, significaría que atravesaron la muralla rose. En la torre de guardia. Mike. Huele algo en el ambiente. Tomas. Toma un caballo y vete con otros tres. Entreguen este mensaje. No creo que hubiera titanes en la tropa de reclutas 104. Veo titanes aproximándose desde el sur. Atravesaron la muralla rose. Sasa. Digo la verdad. Oí pasos. Alguien llega y abre la ventana. Soldada. Están todos. Krista. Nanaba. Nanaba. Se aproximan titanes a 500 metros desde el sur. No hay tiempo para equiparlos. Tomen un caballo y vayan a evacuar a las localizaciones cercanas entendido. Konie. ¿Vienen del sur? Rainer. Entonces, ¿destruyeron la muralla? Nanaba. En marcha. Sintiéndolo mucho, la comida queda pospuesta. Se va con Mike Nanaba. Mike. Mike. Observa a los titanes en ese grupo del frente hay nueve. Nanaba. ¿Atravesaron la muralla rose? Todos los nuevos alistan sus caballos. Nanaba. Aún no sabemos nada sobre la identidad o los secretos de los titanes y ya llegó ese día. La humanidad perdió. Mike. No, todavía no. Uno pierde cuando deja de pelear. Mientras continúas peleando, aún no has perdido. Todos los caballos salen junto a sus jinetes. Mike. Nos dividiremos cuando los titanes lleguen al bosque. Fórmate cuatro equipos de reclutas y soldados. Uno irá al este, otro al oeste, otro al sur y por último al norte. Eviten el combate siempre que puedan y centrense en dar la noticia. ¿Alguien conoce la zona? Sasa. Levanta la mano yo. Hay un pueblo en el bosque del norte. Conozco bien esa zona. Konie también puede ayudar. Konie estaba pensando Konie. Konie. Al sur, mi pueblo está al sur, por donde vinieron los titanes. Puedo llevarlos a una villa cercana, luego, déjeme ir a mi pueblo. Mike. De acuerdo, tú serás el guía de equipo del sur. Konie. Sí señor. Rainer. Konie. Voy contigo. Konie. La zona sur es la más peligrosa, es donde están los titanes. Te dije que te ayudaría ¿no? ¿Qué hará tu Bertold? Bertold. Yo también voy, por supuesto. Nanaba. Como ya sabrán hoy es el peor día para la humanidad. Y es ahora cuando debemos trabajar más que nunca. Soldado. Los titanes llegaron al bosque. Mike. Divídanse. Corran todos los que puedan. De repente, uno de los titanes hizo una voltereta rara en el aire y todos los titanes comenzaron a correr. Mike. ¿Cómo? Se mueven al unísono. Konie. Son rápidos, nos alcanzarán. Miles. Gerger. Se va hacia lo tienes dejo al equipo del sur en tus manos. Gerger. Entendido soldada. ¿El líder de escuadrón era el cebo? Soldado. No podrá solo. Iré. Gerger. No. Aquí también necesitamos gente. Confíen en Mike, solo lo supera el capitán Levi. Seguro que volverá sano y salvo. Todos estaban meyendo a las ubicaciones y el más preocupado era Konie. Mike lanzó su arpón y se arrastró por el suelo, luego vuela por los aires y lanza su arpón en un árbol dirigiéndose así hacia un titán. Mike. Ah. Mata al titán pasado barra Shingansina. Carla subía junto a su hijo a una zona alta de su casa para tender la ropa. Carla. Cielos Eren, ¿te peleaste otra vez? Le preguntaba a su hijo el cual estaba todo golpeado y sucio. Eren. ¿Empezaron esos tontos? No dejaré que se burlen de mí. Mi casa. Llega Carla. Seguro mi casa te salvó otra vez. Eren. No, fue Izuku. Carla. Le da la ropa a mi casa. Gracias, Izuku. Él es muy valiente al enfrentarse solo a los matones, defender así a alguien no es cualquier cosa. Se acerca a Eren y le comienza a limpiar su cara por más mala y odiosa que sea una persona, no debes seguirle el juego, eres un hombre ¿no? Pues aguanta y protégelos a todos. Actualmente Eren recién se estaba levantando y vio a mi casa arreglar la bufanda que él le regaló y contemplado el collar que Izuku le regaló. Eren. Se levanta de su cama y se para cerca de la ventana mi casa. Se le cae la bufanda y Eren la recoge eso. Eren. Se cayó se la da ¿estás cansada no? Ve a dormir a tu cuarto. Mi casa. Lo siento, está bien. Eren. Esa bufanda está destrozada, si veo una nueva entre los suministros la tomaré Izuku. Eren, no puedes cambiar algo, su peso emocional es. Armin. Abre la puerta Eren. Mi casa. Izuku. Tenemos problemas. Los titanes atravesaron la muralla Rose. Los soldados se prepara para salir. Levi. Los malditos titanes no me dejan descansar. Entra a la oficina de Erwin. Erwin. ¿Puedes hacerlo? Levi. ¿Acaso tengo opción? Soldado. Fue un acierto que el líder de escuadrón Mike supervisará a la trota 104. Con él, podrán aguantar. Erwin. Sí. Eso espero. Mike estaba peleando contra los titanes, uno de los estiró su brazo para alcanzarlo, pero Mike lo esquiva y usa su brazo como piso y se impulsa hacia su nuca y lo corta, matándolo. Mike. Cansado solo quedan cuatro, pero es hora de retirarse, gane suficiente tiempo guarda sus espadas y silba, llamando a su caballo, lo que me preocupa es ese normal voltea y ve a un titán de por lo menos 17 metros hay algo raro en él, mide menos que Izuku. Es enorme, y nunca había visto a otro titán cubierto de pelo, como una bestia, viendo que no se acerca y camina sin rumbo, imagino que debe ser una normal va a su caballo menos mal, no tendré que aguantar aquí hasta la noche antes de que el caballo llegue, el titán lo toma que. Fue por el caballo. Saca sus espadas, no puede ser. El titán lo voltea a ver y le lanza el caballo, haciendo que caiga y un titán pequeño lo sostiene y lo intenta comer. Alto el pequeño titán se detiene y el titán bestia se agacha, asustando a Mike. Ve que el titán lo muerde. No acabo de decir alto. Aplasta la cabeza del titán y Mike cae asustado como llaman a esa arma. La que tienes en la cintura y te permite volar. Mike. Se asusta demasiado. Deberíamos hablar el mismo idioma se rasca una oreja el miedo te afectó. Veo que usas espadas, entonces deben saber lo de la nuca, no importa si me lo llevo estira su mano hacia Mike y este se agacha muy asustado, pero el titán solo coge su equipo de maniobras y se va miles. Recuerda lo que dijo él mientras continúes peleando, aún no has perdido. Se detiene ya pueden moverse los titanes se acercaba a Mike. Mike, intenta correr, no. Deténganse. Lo agarran, no. No. Por favor. Intenta luchar pero no puede y los titanes comienzan a comerlo, ah. Ah. ¿Ves? Sabía que podías hablar. Tienen ideas muy interesantes, Mike. No. No. Deténganse. Ah. Le separan la cabeza del cuerpo. Capítulo 2, temporada 2. Narra Armin. Mike. No creo que hubiera titanes en la tropa de reclutas 104, aislaron a la unidad de cadetes 104 por si había tienes entre ellos, peor los titanes aparecieron en otro lugar. Se enviaron mensajeros en todas las direcciones. Nanaba. Como ya sabrán hoy es el peor día para la humanidad. Y es ahora cuando debemos trabajar más que nunca. Sin embargo, de repente, uno de los titanes hizo una voltereta rara en el aire y todos los titanes comenzaron a correr. Mike. ¿Cómo? Se mueven al unísono. Conye. Son rápidos, nos alcanzarán. Todavía no hay nadie que conozca, la verdad tras el incidente Mike. Esquiva el caballo que lanzó el titán este. Le sonríe mientras él está asustado. Se detiene. Ya pueden moverse. Los titanes se acercaba a Mike. 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 Intenta correr. No. Deténganse. Lo agarran. No. No. Por favor. Intenta luchar pero no puede y los titanes comienzan a comerlo. Ah. Ah. ¿Ves? Sabía que podías hablar. Tienen ideas muy interesantes. Mike. No. No. Deténganse. Ah. Le separan la cabeza del cuerpo. Fin de la narración. El comandante Pixis estaba en su oficina hasta que un soldado llegó sorpresivamente. Soldado. Comandante Pixis. Aparecieron titanes. Al parecer atravesaron la muralla rose. Distrito esto es barra noche las tropas están alistándose para la batalla. Eren. ¿Está limpiando una carreta que está pasando? Maldita sea. Armin. Llega junto a Izuku pero, ¿creen que un titán? Izuku. ¿Rompería un muro hecho de titanes? Eren. Y pasó antes, cuando entraron a nuestra ciudad. Izuku. Pero solo fue la puerta. Mi casa. ¿En qué están pensando? Armin. La muralla. No había agujeros entre las piedras ni señal de que arrancarán nada. Izuku. ¿No sabíamos cómo se había construido y si fue mediante el poder de los titanes? Armin. Es probable que utilizarán un endurecimiento como el de Anie. Eren. ¿Murallas hechas de titanes? Anie. Estaba investigando algo en un microscopio soldado. Líder de escuadrón. No es el momento alterándose. Partimos en cinco minutos. Apúrese. Se va Anie. Quiero comprobar una cosa. Levi. Oye, date prisa dice parado en el umbral de la puerta Anie. ¿Se acerca a él y él? Levi. Está esperando. Anie. Ox se agacha y le da un beso. Nos vemos afuera. Los soldados iban a salir a la pelea. Mi casa. Eren abrígate. Hace bastante frío. Izuku. ¿Por alguna razón comienza a emanaba calor? ¿Qué está pasando? Armin. Pone sus manos como para calentarse. Estás emanando calor. Mi casa. Se acerca. Qué cálido Eren. Se acerca un poco. Wow, es cálido. Armin. Yo estoy bien aquí y hay una brisa de aire frío. Pasa mejor. Me siento cerca de ustedes. Anie. Ya estoy aquí. Saluda mientras es seguida por Nicky. Levi. Tarde más de lo esperado en prepararme. Se sube a la carrete junto a sus acompañantes Armin. ¿Qué hace aquí un miembro del culto? Anie. Apasa su mano atrás de su cuello Nicky es amigo mío ¿verdad? Levi. Mira esto muy serio. No le den importancia. Este equipo es un desastre en su totalidad ¿verdad Levi? Levi. No. Tiene sentido. ¿Por qué rayos está tan cálido? Erwin los eligió por algo soldado. Abran la puerta. Abren la puerta Erwin. Sin más noticias de la muralla Rose. La zona segura solo llega hasta Hermich. Ganaremos tiempo allí. Vamos. Las tropas avanzan soldado. ¿Sí? Levi. Avanza. Soldado. ¿Sí? Jala la carreta con su caballo Armin. Todo este tiempo los titanes nos protegían de los titanes. Eren. ¿Lo sabía? ¿Este hombre sabía que había titanes en las murallas? Esto asombra a todos menos a Levi, Nicky y Anji. Anji. Sí, pero lo mantuvo en ese reto todo este tiempo. Nick. Estaba nervioso a Anji. Nos acompañará para presenciar la realidad. Veremos si tras observarla con sus propios ojos, sus principios le permiten seguir con la boca cerrada. Eren. No, no, no. Es un locura. Si sabe algo hable. ¿Qué hay más importante que evitar la extinción de la humanidad? Su cabeza le comienza a doler y se sienta a mi casa. Cálmate Eren. Todavía sufres los efectos de la transformación. Levi. Carga una pistola pero no la saca de su saco. Hay muchas formas de preguntar. Puede que esté herido y sirva poco, pero todavía puedo vigilarlo, esperemos que no acabes con un agujero por el bien de Andos. Anji. Las amenazas no funcionan, Levi, ya lo intenté. Pero creo que el pastor es una persona razonable. Izuku. ¿Razonable? ¿Ocultar conocimiento para que no nos extingamos eso es razonable? Por culpa de él y su estúpido culto no se pudieron reforzar las murallas. Anji. Eso me hace pensar, que la razón por la que no habla es peor que la extinción de la humanidad. Más temprano barra con Sasa. Sasa. Al lado de un soldado, montando un caballo ya se ve. Es pueblo. Soldado. Es el último. Sasa. No, mi pueblo está en el bosque del fondo, yo iré soldado. De acuerdo, yo iré a esa de allí. Sasa. Gracias. Ella se separa del soldado recuerdo. P.S. Basta Sasa. Basta. Déjala comidas. Él estaba forcejeando con Sasa por un pedazo de comida no te lo comas. Eso es pa' aguantar en invierno. Sasa lo suelta sin querer y su papá la sostiene Sasa. Se enoja y pega un grito, luego le tira un golpe en la mandíbula a su papá y se agacha para comerse ese pedazo de carne. P.S. Tengo una hija tonta suficiente. Haz lo que quieras se va rayos. Sasa. Se esconde detrás de un árbol. P.S. Se sienta en las escaleras de su casa. Sasa, ¿alguna vez piensas en lo que sucede en el mundo? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay menos bosque y menos presas? Sasa. Traga porque nos lo roban tolos de fuera. Por eso pasamos hambre. P.S. Así es, pero les robaron el hogar o no tuvieron más remedio que venir aquí. Sasa. Es culpa suya, podrían irse ya. P.S. Se lo robaron los titanes. Hicieron un agujero en el muro María, no tienen a dónde ir. Talar el bosque pa' plantar más cultivos puede alimentar más gente. Quizás nuestra familia también deba olvidar la caza y despejar el bosque. El gobierno nos ofreció dinero por cuidar caballos. Sasa. ¿Qué? No. Sin la caza dejaremos de ser nosotros. Se acerca indignada a su padre. ¿Por qué hacer eso por todos los que se burlan de nosotros? P.S. Porque, se levanta porque es el mundo el que nos permite vivir. Los seres humanos viven en comunidades, aunque tengamos distintas vidas, pero si hay espacio, debemos convivir. Pa. Comienza a caminar Sasa. No. No. Siempre vivimos como nos enseñaron los antepasados. No debemos nada a unos extranjeros. P.S. Voltea a ver a su hija. Supongo que tienes razón. Mira al cielo. Puedes vivir toda la vida en el bosque solo con los valores de la familia. Peor Sasa. ¿Estás preparada pa' morir por eso? Sasa se sorprende. Aunque corras peligro, no podrás pedir ayuda. Si tú no ayudas, nadie vendrá a ayudarte. Yo puedo olvidarme de la tradición. Si eso me deja vivir con mi familia, debemos aceptar que el mundo está conectado. La mira Sasa, este un poco cobarde, tan difícil es para ti salir de bosque y relacionarte con otros. Ella se asusta. Fin del recuerdo. Sasa. Iba cabalgando a toda velocidad, hace tres años que no regresos, de seguro ya habrán huido, con su sentido de cazador ve una huellas en el piso, no. Llegaron aquí. Esquiva un árbol ya llegaron tan adentro del bosque. Aquí ya no puede vivir nadie, sale de la zona frondosa y llega a una gran aldea, es una nueva aldea. Pero, todo es a vacío, desolado en alguna casa. Se escuchaban sonidos carnosos, de alguien comiendo carne. Y adentro de esta una niña estaba contemplado la escena, un titán de dos metros, se estaba comiendo la pierna de su mamá. La madre moribunda voltea a ver a su hija la cual, estaba traumatizada. Sasa llegó a la casa, vio un hacha en la entrada y la tomó, luego entra a la casa. Sasa. Aaaaaa. Clava el hacha en la nuca del titán y luego la saca y vuelve a clavársela, así repetidas veces ante la mirada atónita de la niña, si no lo corto del todo, se curará. Y con toda la fuerza que le quedaba, dio el golpe final y el titán cayó muerto hubo un silencio por unos segundos hasta que la madre habló. Señora. H hay otro más. Señala a la puerta y se escucha que la golpean y luego sale un titán del mismo tamaño que el otro Sasa. Actúa rápidamente y corta los ojos del titán y intenta tomar a la madre señora. Salvala, por favor. Sasa. No dice nada toma la niña y se lo lleva de la casa Sasa corriendo de la mano con. La niña como te llamas? Niña. Sasa llega a su caballo. Sasa. Tranquila, todo saldrá bien la toma y la niña dice algo niña. Que saldrá bien? Sasa. Claro, que si comienza a ponerse nerviosa ahora está Sasal. Se da la vuelta para subirla pero su caballo se había ido corriendo a... ¿En serio? Espera por favor. Comienza a silbar maldito. ¿Qué haría Izuku? No, ¿qué haría yo? Comienza a pensar pero se da cuenta que el titán había salido de la casa rápidamente intenta buscar algo con que defenderse y observa un arco y flechas. Sasa. Corre niña. La toma de la mano y comienzan a correr todo está bien. Niña. ¿Por qué? Ya se fueron todos. La gente de la aldea sabía que mamá no podía correr pero nadie vino yo solo me quedé mirando. Sasa. Se da cuenta que llegaron al puente a medio bajar así que toma a la niña y la sube rápidamente sube rápido. Ella pisa una madera malograda y hace un agujero ahí. Se para esto dará tiempo sube el puente a medio bajar y comienza a correr tomada de la mano con la niña todo saldrá bien. El titán que la seguía se tropezó con el agujero y logró poner sus brazos sobre el otro lado del puente así que logró pasar recuerdo. Ymir. Ya empiezas a hartarme. Sasa. Estaba sacando agua de un pozo junto a Krista perdón. Ymir. Eres demasiado formal hablando. Sasa. Mira a un lado avergonzada Ymir. ¿Por qué tratas así incluso a tus compañeros? Sasa. ¿Por qué? Pues porque. Ymir. Espera, déjame adivinarlo. Sonríe maliciosamente. Te da vergüenza tu dialecto. Sasa. Abre los ojos Ymir. ¿Se acerca a Certe? ¿Te preocupas de eso, con lo tonta que eres? Lo único que sabes hacer es cazar y te da miedo la gente. Sasa. Solo sonreía Ymir. Tampoco tendrás un motivo para querer ser un soldado. Seguro que tu ospa, Krista. Ymir, ya basta. Ymir. Junta su cuerpo violentamente con Krista haciéndola callar. Sasa. ¿Vivirás para siempre actuando solo porque te preocupa lo que piensen? Es una estupidez. Sé tú misma. Habla como quieras. Sasa. Gra. Muchas gracias Ymir. ¿Qué? Sasa. Lo siento, todavía no puedo cambiar. Krista. Golpea a Ymir en el hombro. Ya basta. No es necesario cambiar la forma de hablar porque alguien te lo diga. Empuja a Ymir así decidiste ser. No, habla con las palabras de otro, ¿no? A mí me gustas así. Ymir. Celosa por lo último que dijo todo depende de cómo se diga. Aunque que cambiaras de forma de hablar no te haría menos molesta. Krista. No todo el mundo está tan insensible como tú Ymir. Ymir. ¿Dramática que dijiste? Serás. Sasa. Ve como Izuku se cae de cara al querer levantarse del suelo y lo señala jajajajajajajaja. Ymir. ¿Qué sé? Ve a Izuku con la cara enterrada en el suelo jajajajajaja. Krista. Jajajajajajaja. Fin del recuerdo. Sasa. Corriendo, ¿por qué recuerdo esto en un momento como este? Es lo único que se me viene a la mente. Escúchame la niña la mira todo saldrá bien, tú sigue corriendo. Aunque seas débil, habrá alguien que te ayudará, ya todo está bien. Imagina a cierta persona diciendo eso frente a toda la tropa 104 ¿sabes por qué? Niña. ¿Por qué? Sasa. Porque yo estoy aquí. Para protegerte. Los ojos de la niña recuperan un poco de su brillo ahora corre. La suelta y se gira Sasa. Carga el arco corre. La niña sale corriendo ella lanza la fecha en su cuello y comienza a correr. Sasa. Si lo ciego, podré ganar tiempo, sube a una zona elevada, carga el algo y le da en un ojo, solo falta una, cálmate, la presa es grande y lenta, dispara y el da en el otro ojo, ahora a rematar. Si no lo hago. La niña. Coge la flecha, suelta el arco y se lanza a por el titán, ella hace una pequeña maniobra y logra esquivar al titán, se sube en su espalda y clava la flecha, luego golpea fuertemente la cabeza del titán, lanzándolo al frente y comienza a correr, fue increíble. Ahora se rebuscar, observa que más adelante llegaba un grupo de persona junto a su padre PS. Sasa. Más tarde. La gente estaba yendo al pueblo y al igual que que ellos, Sasa estaba sobre un caballo. PS. Entregué caballos a la gente de la zona. Esa niña nos dijo que quedaba alguien por aquí. No imaginé que fueras tú, te enfrentaste al titán por ella, ¿no? Ya eres toda una mujer Sasa. Sasa. Se sorprende papá, regresé a casa. Con Rainer. Rainer. Espera Conye. Conye iba a gran velocidad cálmate no sabemos dónde hay titanes vuelve. Conye. Llega a su pueblo y ve algunas casas destruidas no puede ser. Hola. Hay alguien. Soy Conye. Regresé. Nadie respondió mi casa va hacia su casa, papá, mamá, Suni, Martín, por favor esté bien. Se frena al ver un titán echado sobre su casa Rainer. Conye retrocede. Conye. Es mi casa, es mi, Rainer. Conye. Gerger. Retrocedan. Comienza a rodear la casa un momento, este no puede moverse. Conye. Miren sus extremidades. Bertold. Entonces, ¿cómo llegó aquí? Capítulo 3, temporada 2. Hacia el suroeste Conye estaba con un hacha buscando supervivientes. Rainer. Llega corriendo junto a Bertold y Conye. ¿Encontraste algún sobreviviente? Conye. A ninguno comienza a llorar un poco nadie, así es, mi pueblo natal ha desaparecido para siempre. Rainer. Se acerca y pone su mano en el hombro de Conye mientras Bertold solo miraba Gerger. Llega oigan. ¿Algo no va bien aquí o han visto algún cadáver? Ellos niegan Bertold. Ninguno. Gerger. ¿Cómo es posible que los titanes no dejen ni un rastro de sangre, soldada? Debe ser que todos huyeron. Nadie nadie acá fue devorado, tu familia debe estar a saldo. Conye. Se anima un poco si, eso debe ser. Soldada. Así es. Sería imposible para los titanes comerse a toda esa gente sin dejar un rastro. Gerger. Eso no es lo único imposible, si toda la aldea escapó, ¿por qué los titanes destruirían casas vacías? Pero lo más incierto de acá tiene que ver con los establos. Las probabilidades de escalar de los titanes a pie son casi nulas. ¿Tenemos suficientes a brochar? Vamos. Seba pasaremos a localizar y evaluar la brecha en la pared. Rainer. Sí señor. Luego de unos minutos todos se iban. Conye estaba subiendo a su caballo hasta que escuchó algo. Titán. Bien. Venido, a casa. Conye. Se quedó quieto y volteó lentamente a ver al titán titán. Vi. Conye. Miraba esto muy asustado acaba de. Rainer. Lo saca de sus pensamientos oye conye. Andando. Gerger está por irse. Conye. Rainer. ¿Escuchaste eso? El titán, Rainer. Como si quisiera evitar el tema no y nada cálmate y enfócate en la misión. Conye. Pero ese titán, suea imposible, pero creo que, es mi mamá. Rainer. Conye. ¿Entiendes cuán altas están las apuestas aquí? Hay cientos de miles de vidas en juego en esta misión. En vez de quedarte parado allí, preocúpate por tu familia, quienes huyen desesperadamente. Los soldados priorizan la misión. Se va Conye. Sí, es cierto lo sigue absolutamente. Siete horas después del avistamiento de Loa Titanes barra equipo oeste. Soldado. Ahora nos aproximamos a la muralla, no hay más asentamientos. Nanaba. Llegar acá nos tomó menos de los esperado, muy bien, vamos hacia el sur. Y Mir. ¿Por qué? Se supone que nadie vive más allá del sur. Nanaba. Necesitamos localizar la ubicación de la brecha, viajaremos por el este, hacia la pared, hasta que la veamos. Y Mir. Krista y yo no tenemos equipamiento necesario. Y, probablemente toda la muralla sur esté infestada de Titanes. Puede que acabemos siendo su comida. Por favor, permite que nos retiremos a las líneas delanteras. Krista. Y Mir. Nanaba. No puedo permitir eso. Necesitaré a alguien quien reporte lo que encontremos. Entiendo tus dudas, pero los soldados no huyen de su deber. Llegan a un pequeño lago Krista. Y Mir, estoy bien con poner mi vidas en juego, decidí yo misma que quería unirme a la legión de reconocimiento. Pero sé que no te sientes de igual forma, en ese entonces, te uniste a la legión de reconocimiento porque, Y Mir. H. M. P. H. Que intentas decir que lo hice por ti. Indignada Krista. ¿Entonces por qué? Tú me insististe de que me una a las tropas de guarniciones gracias a ti ya Eren que tuve chance. Y Mir. Se enoja más al escuchar eso que tiene que ver Eren en esto. Krista. Él es mi ejemplo a seguir. Su determinación. Si ganas de luchar aunque no pueda. Eso es lo que me inspiró a unirme. Y además con mis habilidades, no debería haber sido capaz de llegar al top 10, y todo eso lo hice con esfuerzo, queriendo ser cada vez más como él, esforzándome cada día, todo para llegar a ser como él. Y estoy segura que si no hubiera hecho eso, tú habrías tomado ese puesto, si se lo preguntaras a alguien, diría exactamente lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso por mí? Soy tiene que ver. Con mi familia. Y Mir. Aguantándose las ganas de ir a matar a Eren, sí, así es, Krista, no te preocupes, estoy aquí porque así lo deseo, no por otras personas Krista. Menos mal. Nueve horas después del avistamiento de los titanes barra línea defensiva oeste. Vemos a un soldado atrayendo a un titán hacia una gran cantidad de cañones. Soldado. El objetivo está dentro del rango. Cañones, preparen. Aún no. Capitán. Esperen la orden. Sí señor. El titán llega al rango y el soldado entra a la defensa fuego. Todos los cañones disparan, y hacen caer al titán, luego Rico ataca la nuca del titán y lo mata Rico. ¿Lo logré? Aterriza sobre un tejado soldado. Lo logró, líder de escuadrón Rico. Si continuamos así, podremos mantener la posición. Rico. No, los titanes tienen ventaja en número. Si un grupo entero ataca, seremos incapaces de resistir. Pero tengo un presentimiento, de algo que no va bien. Con Annes. Annes. Estaba junto a sus soldados buscando una brecha en la muralla es extraño. Soldado. Capitán Annes. ¿Ocurre algo? Annes. No nos hemos topado con un solo titán. Debemos estar acercándonos a la brecha, pero no parece estar todo muy tranquilo. Solo espero que el resto se la misión esté igual de Pacífica 11 horas después del avistamiento de titanes barra equipo sur. Estaba Gerger junto a su equipo sobre los caballos a través de una gran oscuridad, siendo iluminado solamente por unas antorchas. Gerger. ¿Asustado? ¿Cuándo? ¿Cuándo aparecerán? ¿En qué instante atacarán? Podrían estar esperando en cualquier lugar para arrastrarnos hacia la oscuridad. No. Mientras más cerca está el agujero, más inevitable se vuelve maldición. Sostenía con fuerza si antorcha esto me está volviendo loco. Avanzaron unos segundos más y vieron una luz de una antorcha, luego avanzaron más y se revelaron más luces y luego se encontraron con el equipo del oeste. Gerger. ¿Ustedes también han seguido la muralla? Nanaba. Sí, ¿dónde encontraron el orificio? Gerger. ¿Qué? Nanaba. No había nada entre aquí y al zona este. ¿Tampoco se silado? Gerger. No, tampoco encontramos la brecha se asustaron más soldada. ¿Podría ser que no la vimos? Soldado. Imposible, hablamos de un espacio donde pueden pasar titanes. Gerger. ¿Deberíamos volver y mirar otra vez? Nanaba. Podría ser, pero estamos exhaustos se refería a Krista la cual casi se dormía y también nuestros caballos la luna comienza a revelarse desearía que al menos hubiera luz de luna. Gerger. Si la luz revela todo el paisaje nocturno es ese, ¿un castillo? Todos se dirigen al castillo. Gerger. Bueno, es un desastre, pero al menos deberíamos ser capaces de usarlo por una noche. Nanaba. Sí, qué bueno que salió la luna. Con la legión de reconocimiento. Levi. Angie, oye cuatro ojos ella estaba distraída mirando la roca que salió del cuerpo de Annie en iras rocas. ¿Es algún nuevo y depresivo obvio tuyo? Angie. Sí, sobre eso, esto no es una roca común, es un fragmento endurecido de la piel dejada por el titán hembra. Izuku. ¿No desapareció? Angie. Así es. Luego de que Annie volviese a su forma humana, esta pieza de titán quedaba en su cuerpo. No se evaporó, no desapareció. Así que se me ocurrió una hipótesis, la compare con una pieza de la muralla, y la composición estructural es idéntica. Creo que es seguro decir que hay titanes dentro de las murallas, y su piel endurecida crea la superficie que vemos. Mi casa. Izuku y Armin dijeron lo mismo. Ahí. Entonces, Angie los empuja y no los deja hablar Angie. Déjenme terminar, ahora mismo, no tenemos forma alguna de sellar el agujero en la muralla rose. No a menos que logremos encontrar una roca del mismo tamaño, pero Eren o Izuku en su forma de titán, ¿podrían usar esa misma habilidad de endurecimiento para sellar el muro? Eren. ¿Usarme, para sellar la muralla? Izuku. Eso. Angie. Deberían ser capaces de crear el mismo material, la piel endurecida no se evaporará luego de que vuelvan a su forma humana, así que es posible. Armin. Creo que deberíamos intentarlo, si la estrategia funciona podríamos usarla para recuperar la muralla maría. Todos nuestros planes hasta ahora han sido realizados en pro de conseguir materiales para sellar la muralla, la necesidad de provisiones es limitada a nuestro progreso. Izuku. Pero si tenemos que enviar suministros, ¿podríamos mandar un equipo directamente a Shingansina y qué tal si además avanzamos de noche? Angie. ¿De noche? Y ya. Sí. Izuku. Viajemos de noche, cuando los titanes no puedan moverse. Angie. Se lleva la mano al mentón ya veo, un pequeño grupo es suficiente para llegar hasta la muralla. María de noche mira la roca esta situación es tan sombría como puede, pero al parecer la esperanza aún no se ha perdido completamente. Armin. Sí, pero todo eso se resume en que si los chicos son capaces de sellar no la brecha. Eren. Se asusta Izuku. Solo mira al suelo de la carreta a Angie. Me doy cuenta que ponemos mucha presión en ustedes, pero se sienten capaces. Todos los miran y iban a hablar pero alguien los interrumpe Levi. No importa lo que ellos piensen. Uno de los dos Aglo, no tiene alternativa, es nuestra única forma de salir de esto. Nuestras fuerzas hacen lo mejor que pueden, pero no tienen tanto poder. Tiene que lograrlo. Hey. Lo haremos. Sellaremos el muro sin importar qué. Eren. Sin importar qué, recuerda su casa, la llave y la entrada destruida el sótano, si lo que dijo mi papá es verdad, las respuestas de todo deberían estar en ese sótano. Angie. Observa alrededor llegamos al distrito Hermich. Nick estaba bajando por unas escaleras hasta que se encuentra con una escena, que para sus ojos es triste y horrible, miles de personas, caminando, llorando algunos muy desanimados ya que lo perdieron todo, lo único que tenían lo tuvieron que dejar atrás. Levi. Le da una patada para que avance oye, sigue avanzando. No desearías perderte entre la multitud. Nick. Muy asustado y preocupado esto es. Levi. ¿Qué esperabas? Esto pasa cuando una muralla cae. Niña. Mami. Papi. ¿Dónde están? Preguntaba llorando, pero, nadie vino, Nick. Iba a irse hacia la gente. Levi. Lo sostiene del hombro. Hey. ¿Qué crees que haces? Quédate allí y aprende cómo se ve una persona quien lo ha perdido todo. Hay rostros de muchos a quienes tu iglesia abandonó. Si tu gente logra lo que anhela, y los titanes atraviesan más murallas, todos pasarán el peor momento de sus vidas pudriéndose entre los dientes de un titán. Ese será nuestro final como especie, la humanidad se unirá a la muerte. Con Anji Anji caminaba junto a Izuku y Eren una vez que dejemos Hermich, estaremos en territorio titán. Soldado. Oigan, ¿pueden montar a caballo? Eren. Sí, ya me siento mejor. Izuku. Igual yo. Soldado. ¿Están listos para ustedes en la salida oeste? Andando. Anji. Ve a Nick llegar todo deprimido soldado. Líder de escuadrón, deberíamos apresurarnos. Anji. Dame un minuto, Moblit se acerca a Nick el cual era seguido por Levi y bien, ¿le diste una oportunidad al corazón? Nick baja la mirada no tenemos tiempo para esto. Reclamo enojada entiéndese soberdad. Ya decide si hablarás o no. Nick. No puedo decirte nada. Los otros creyentes están igual, nuestras mentes no han cambiado mucho. Anji. Enojada, muchas gracias. Dice sarcásticamente tu ayuda ha sido realmente valiosa para nosotros. Se va Nick. La decisión es demasiado pesada. Anji se detienen para que una sola persona lo haga. En la iglesia de las murallas no debemos desafiar la voluntad sagrada que juramos obedecer. ¿Qué voluntad es esa? ¿La de Dios? Nick. No puedo decirte nada. Sin embargo, puedo darte el nombre de una persona quien fue instruida por la voluntad sagrada de vigilar mi casa y Armin se unieron al chisme Anji. ¿Vigilar? Nick. Esta persona fue ubicada dentro de la legión de reconocimiento a comienzos de año. Su nombre es Sasa. Llega disculpen. Legión 104 de reconocimiento. Sasa Blouse. Izuku. ¿Ella? Anji. ¿Quién? Sasa. Un, tengo un mensaje para usted, líder de escuadrón. Nick. Deben encontrarla, la puede que sea capaz de decirle a la verdad que nosotros no sabemos. Sasa intenta llamar la atención de todos. Esa es toda la información que puedo compartir y nada el resto deben de hacerlo ustedes. Anji. Si esa chica pertenece a la 104, ella ahora mismo debe estar en la vanguardia. Eren. Andando. Debemos irnos ahora. Choca con Sasa Sasa. Pobre, no se dieron cuenta de su presencia, mi casa. ¿Qué haces aquí? Izuku. Ella leva cinco minutos diciendo que tiene un aviso y nadie la escucho se acerca y la ayuda a levantarse Sasa. Gracia Izuku recuerda el pergamino y la toma hace unos minutos, me reporté ante el comandante. Me pidieron que le entregara este mensaje líder de escuadrón. Le enseña el pergamino a Anji. Mensaje. Toma el pergamino gracias, buen trabajo. Le entrega dos papas hervidas y se va corriendo Sasa. Sus ojos se iluminan si. Comienza a comer las papas con un gran sonrojo de felicidad Anji. Entonces ¿quién es a chica que buscamos? Eren. Es la más baja del grupo, tiene una cabellera rubia y siempre para junto a Ymir. Se enoja por alguna razón además es muy bonita y amable, y griega. Tiene una muy linda sonrisa se la imagina sonreír Izuku. Que gran descripción, con Krista, ella estaba cabeceando intentando no caerse, Connie estaba echado sobre una tela, Bertold estaba dormido con sus rodillas en la cara y Nanava estaba dormida en una silla. Reiner. ¿Qué se supone que significa eso? Sostenía algo en su mano y Mir, tú. Soldada. Vengan a la torre. Tan pronto como puedan. Todos se despiertan menos Krista cuando suben todos. Ven como la torre está rodeada de titanes. Soldada. No pude verlos hasta que salió la luna. Gerger. ¿Qué? ¿Por qué siguen moviéndose? El sol se puso hace unas horas. Krista. Sobándose los ojos que está pasando aquí. Connie. Oigan miren allá. Señala al titán peludo que estaba caminando es enorme. ¿Esa cosa es un titán? No, parece más. Una bestia. ¿Cierto? Voltea y ve a Reiner, y Mir y Bertold con cara de sorprendidos, como si reconocieran a esa cosa va hacia la muralla. Un titán embiste la torre. Anji. ¿Todos entendieron? Todos. ¿Sí? Eren. Vamos deprisa. Levi. Calmate Eren, ustedes tres escuchen se refiere a Armin y Mikasa nos separaremos para esta misión, todos cuentan con ustedes. Eren puede haber tomado una decisión rápida al unirte, pero ahora eres la única esperanza ¿entendiste Armin? Tú y Anji necesitarán esforzarse Armin. Ese sí señor. Levi. Mikasa, que Izuku sea tu novio ella se sonroja no significa que te alejes del objetivo de defender a Eren, Izuku es demasiado fuerte y puede cuidarse solo, tú enfócate en defender a Eren. Mikasa. Sí señor. Claro que sí. Levi. Izuku, solo Armin te dirá cuando usar tu poder, o solo úsalo en caso de emergencia, tú decides y por último Eren. Con los del castillo. Un titán golpeaba la puerta. Jerjer. Ey espera. Detente. No tienes permitido subir. Tienes que estar bromeando no me jodas con algo así. Muy asustado se supone que ahora mismo disfrutaría de un trago. Saca sus espadas y es tu maldita culpa que no pueda. Nanaba. Retrocedan novatos. Dejen esto a los profesionales, es hora que que nuestro equipo de maniobras brille andado. Los únicos 4 profesionales se lanzan el titán bestia había trepado a muralla. Levi. Y finalmente Eren, necesito que seas capaz de controlarte a ti mismo. No dejes que tu ira te distraiga del objetivo. No puedo permitirte estropearlo nuevamente. Eren. Sí señor. Los soldados salen. Anji. Hay una torre cercana que podemos usar para observar la muralla, es un castillo abandonado al suroeste. Vamos hacia el castillo Udgard. Todos iban con la mayor determinación del mundo. Capítulo 4, temporada 2. El titán bestia había escalado la muralla y volteó a ver a los titanes que estaban atacando a los soldados. Un par titanes estaban jugando y uno le arrancó la oreja. Nanaba. Retrocedan novatos. Dejen esto a los profesionales, es hora que que nuestro equipo de maniobras brille andado. Los únicos 4 profesionales se lanzan 2 horas antes. Los caballos estaban tomando agua y descansando. Los caballos estaban tomando agua y descansando. Y los soldados y novatos estaban alrededor de una fogata procesando lo que acaba de ocurrir y organizan 12. Soldado. Alguien estuvo aquí recientemente Nanaba. Y que está cerca de la muralla. Soldada. Debía ser la guardia de unos criminales. Nanaba. En el cartel decía ruinas del castillo Udgard no sabía que había un castillo por la zona. Gerger. Entra por la puerta con una botella mire lo que encontré. Soldada. ¿Es vino, Gerger? Gerger. Si observa bien no sé qué dice la etiqueta. Nanaba. ¿Piensas beber ahora? Gerger. Claro que no, no es el momento. Soldado. Nunca pensé que acabaríamos aprovechándonos de bienes robados. Nanaba. Ahora a los rufianes somos nosotros, jejejeje. Gerger. Descansen reclutas. Dudo que queden titanes activos a estas horas, pero vigilaremos por turnos. Partiremos 4 horas antes del amanecer. Krista. Disculpe, si realmente no abrieron una brecha en la muralla, ¿por dónde entraron los titanes? Gerger. Descubrirlo es trabajo para mañana sube a hacer guardia Krista. ¿Es posible que no ocurriera lo que suponíamos? Todos la miran no sé cómo decirlo, soldado. Es cierto que hay muy poco titanes para hacer una brecha en la muralla. Nanaba. Solo vimos a los titanes del principio. Ymir. Voltea a ver a Conye. Conye, ¿qué hay de tu aldea? Conye. Está devastada, los titanes la pisotearon. Ymir. Vaya. Conye. Pero no devoraron a nadie, por suerte, parece que todos lograron escapar. Ymir. Pero, ¿no los devastaron? Conye. Destrozaron las casas, peor no hubo víctimas, si no, habría quedado sangre u otros indicios. No encontramos nada, así que tuvimos que escapar. Aunque hay algo que me preocupa, el titán que había en mi casa. Su cuerpo no podía moverse y está atumbado sobre mi casa. Y la verdad es que se parecía a mi mamá que demonios. Rainer. ¿Aún sigues con eso Conye? Y T. Ymir. ¿Qué tonto eres? Ja 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 ja. ¿Krista la mira con cara de WTF? ¿Dices que tu madre era una titán? ¿Y cómo saliste así de enano? Ya sabía que eras tonto, Conye Conye. Rainer y Bertolt la miran con una cara de... ¿Qué mierda? ¿Pero esto es digno de un genio no creen? Los soldados también estaban con la misma cara ja 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 ja. Conye. Cállate. No me hagas sentir un idiota. Ymir. Si eso fuera verdad, tu padre también tendría que ser un titán. Si no, ya sabes, no podrían. Conye. ¿Sabe lo que iba a decir? Cállate y duerme bruja. Krista y los demás estaban durmiendo tranquilamente y Conye sin querer escuchó algo. Krista. Dormida Eren, eres muy lindo, dame más, por favor. Conye. ¿Parece que está comiendo con Eren? Veía con si Krista tuviera comida en la boca Krista. Cocinas muy rico Eren, por eso te amo. Conye. ¿Qué? ¿Se sonroja un poco, está enamorada de Eren? No pienses en eso. Duerme, Ymir estaba rebuscando en una caja y luego entra Reiner por la puerta. Reiner. ¿Qué haces Ymir? Ymir. ¿Vienes a asaltarme Reiner? Qué sorpresa, no creí que te interesará las mujeres. Reiner. Y a tú no parecen interesarte los hombres. Ymir. Ja. Estoy buscando algo para llevarme a la boca, probablemente sea nuestra última cena. Reiner. Sobre lo del pueblo de Conye, evadiste el tema a propósito, ¿no? No. Sigue así, por favor. Eso hará que no se preocupe innecesariamente. Ymir. ¿Sigue buscando de qué hablas? Encuentra algo esto servirá, aunque no me apasiona el arenque. Reiner. A ver. ¿Hay algo más? Ymir. Le da la lata a Reiner. Toma. Reiner. ¿Lee la lata conservas? ¿Qué son estos símbolos? Yo no puedo leerlo aquí dice arenque. ¿Cómo pudiste entenderlo? Ymir. ¿Acaso? Tú, soldada. Vengan a la torre. Tan pronto como puedan. Todos se despiertan menos Krista. Todos suben y ven todo lleno de titanes. Jerjer. No me fastidies. Es que no puedo ni beber en paz. Todo es ya culpa. Volvemos al presente. Nanaba. Vamos. Los únicos cuatro profesionales se lanzan. Jerjer. Yendo hacia un titán en picada. No me atraparás, estúpido. Corta los dedos de la mano que lo quería agarrar Nanaba. Corta la nuca del titán de cabeza y este aplasta a unos tres titanes pequeñitos. Jerjer. Colgado vaya, aplastó a unos más pequeños idiotas. Nanaba. Se cuelga al lado de Jerjer. Eso fue peligroso. Pudiste hacerlo esquivado sin usar ninguna cuchilla. Jerjer. Este es mi modo de pelear. Cuéntalo como asistencia. Nanaba. Que reconfortante. La soldada cae sobre un titán pequeño que quiera salir del titán grande que lo aplastó y lo mata. Soldada. Observa la puerta rota. Llegué tarde. Sube. Destruyeron la puerta. Sube. Con los cadetes se infiltraron titanes. Vuelvan adentro y monten barricadas. Si no logran contenerlos, suban al tejado. Pero no les garantizo que podamos salvarlos. Voltea y ve. Como llegan siete titanes más es posible que ya no estemos vivos. Haremos lo mismo que siempre. Denlo todo mientras vivan. Todos. Recibido. Entran y bajan para hacer las barricadas. Rainer. Coge una antorcha. Miraré a ellas donde entraron. Ustedes reúnan tablones palos o lo que sea y traiganlos. Krista. Rainer. Bertold. Oye comienza a seguir el paso de Rainer. Espera Rainer. Conye. Siempre se lanza a cumplir el papel más peligros. Bertold. Es un mal hábito. Rainer entra silenciosamente y revisa con su vista la puerta de abajo. Rainer. ¿Aún está abajo? Comienza a bajar aunque esté atrancada, un puerta de madera vieja la atravesarán enseguida. Llega, saca la madera y se encuentra con un titán y este le sonríe así que cierra la puerta de golpe y la traba están aquí. Traigan cualquier cosa. Asustado el titán traspasa un brazo por la puerta. Rainer. ¿Es aquí, donde voy a morir? Recuerda en el pasado cuando un amigo suyo lo salvó de una titán. No, no lo es, no moriré aquí. Esquiva la mano del titán y cae lejos del titán. Volveré a casa, Bertold. Rainer. Bertold llega con una lanza y se la clava en el ojo del titán y junto a Rainer lo penetran más. Bertold. ¿Estás bien Rainer? Rainer. Sí, Bertold. Regresaremos a casa con vida. Volveremos a nuestro hogar. Bertold. Sí, regresaremos. Sonríe Krista. Junto a Ymir, Connie y un cañón Rainer. Bertold. Rainer. ¿Tiene balas o pólvora? Ymir. No, pero se lo comerá entero apartense. Connie empuja el cañón. El cañón baja por las escaleras a gran velocidad y Rainer junto a Bertold se quitan del camino del cañón, luego el cañón le de lleno al titán. Luego el titán muerde el brazo de Rainer. Ymir. Bajando parece que milagrosamente funcionó. Rainer. Sí, dudo que con ese tamaño pueda levantarse. Connie. ¿Qué hacemos? ¿Probamos cortarle la nuca con este cuchillo? Rainer. No, podría matarnos solo con agarrarnos. Krista. Por ahora retrocedamos hasta el piso de arriba. No sabemos si entró solo uno escucha un crujido y ve como un titán aparece atrás de Connie Krista. Connie. Rainer. Con mucha fuerza empuja a Connie mientras le dirá un puñetazo al titán Krista. Intenta bajar Rainer. Ymir la detiene el titán muerde con más fuerza pero Rainer se agacha y yendo más allá de sus límites levanta al titán y lo lleva hasta una ventana. Connie. Rainer. ¿No pensarás saltar con él no? Rainer. Colocando al titán afuera de la ventana es la única opción. Connie. Corre hacia Rainer. Espera. Mete el cuchillo en una parte de la boca del titán. Si le cortó los músculos de la boca, corre el músculo y el titán los suelta. Ya está. Se aleja junto a Rainer. Luego el titán voltea pero Ymir lo bota de una patada. Luego de eso suben y sellan la única puerta que queda. Connie. Clavando una estaca al suelo. ¿Qué hacemos si llega a otro? Dudo que sigamos teniendo la misma suerte. Bertold. Opino lo mismo. Krista estaba limpiando el brazo de Rainer. Krista. Abre la botella de alcohol y la derrama sobre la herida. Lo siento. Perdona. Diría que está fracturado. Rainer. Por desgracia eso creo. Krista. Necesitamos una tablilla y vendas. Tengo una idea. Arranca la parte más baja de su vestido ante la mirada atónita de Rainer. Lo siento. Se acerca. Siento no tener nada más que esta tela sucia. Parecía que iba a llorar y comienza a vendar la herida Rainer. No te preocupes. Casémonos. Krista. Se imagina esta situación con Eren. Eren. Gracias por salvarme Krista. Connie. ¿Estás bien Rainer? Rainer. Sí. Sobreviviré. Ymir. Krista. Yo también me lastimé la mano. Connie. Eso se cura con saliva. Le habla a Rainer. Rainer. Siento lo de antes. Siempre me estás salvando. Eso me recuerda que Anie también me salvó. Tengo que devolverles el favor. Rainer. No es para tanto. Mira a otro lado. Hice lo normal. Recuerda. Cuando alguien más lo salvó. Soy un soldado. Connie. No sé si yo podría hacer lo mismo. Le habla a Bertold. Oye, Bertold. Rainer siempre fue así. Bertold. No, antes era un guerrero. Pero ahora no Rainer. ¿Qué significa eso de que era un guerrero? Ymir. De momento reunamos cosas que puedan ser útiles. Mira por la ventana y ve varios titanes muertos. Hurra por la legión de reconocimiento. Sus soldados no son como los demás. Nanaba corta los tendones de Aquiles de un titán y luego Gerger se lanza y corta la nuca. Gerger. Sube a buen recaudo. Acabamos con casi todos los grandes Nanaba. Gracias a esta torre. Gerger. Sí, creo que podremos aguantar. Soldada iré a ver a los reclutas. Nanaba. Bien la soldada es seguida por el soldado. Se escucha el sonido de un objeto llenos hacia ellos. Gerger. ¿Qué es ese ruido? Algo impacta en el suelo. Nanaba. ¿Un caballo? Soldada. Escucha otro objeto volando otra vez. Soldado. ¿Qué rayos es ese ruido? Una gran piedra impacta contra ellos. Nanaba. René. Enin. Sus cadáveres salieron disparados al impactar la roca. Conye. Sube mientras es seguido por Rainer. ¿Qué fue eso? Nanaba. Deja en el suelo el cadáver de Enin Gerger. Sostiene el cadáver de René. Los dos murieron al instante. Todos llegan. Krista. No puede ser. Conye. Fue él, el titán que caminaba hacia la muralla. Se acerca a una abertura seguro que fue el titán bestia. Observa y ve que hay más de 20 titanes acercándose. Se acercan más del doble de titanes que antes. Gerger. ¿Cómo dices? Nanaba. Es como si siguieran una estrategia. Parece que están jugando con nosotros. Te ve. Guaaaaa. Los titanes comienzan a golpear la torre. Uno intenta tomar a Nanaba pero está la esquiva. Nanaba. En el aire, mierda, me estoy quedando sin gas. Se lanza y corta la nuca del titán. Lo mate. Ve como el titán cae sobre la otra torre y la derrumba. Gerger. La torre no aguantará mucho. Nanaba. Yo casi no tengo gas. ¿Cómo vas tú? Gerger. Me quedé sin gas y sin cuchillas. A ti solo te quedan esas ¿no? Nanaba. Sí. Gerger. ¿A cuántos derrotamos besitos cuatro solos? Nanaba. No pude permitirme el lujo de contarlos. Gerger. Creo que no lo hice mal para ser yo. Pero al final, me gustaría ver algo de alcohol. Nanaba. Gerger. Gerger. Lo siento, Nanaba. Me golpeé la cabeza. La sangre comienza a caer de su cabeza y ya no me quedan fuerzas. Sus Gerger. Un titán agarra a Gerger con la idea de comérselo, pero Nanaba lo evita cortando de la nuca y rompiendo sus espadas en el proceso, haciendo que el titán suelte a Gerger dentro de un agujero de la torre. Nanaba. Gerger. Intenta ir pero no tiene gas maldita sea, ya no me queda nada. Escucha un paso y ve que detrás de ella habían seis titanes Gerger. Tose un poco y luego ve a su izquierda una botella de alcohol. Dios existe. Toma la botella, la abre y la pone encima de su boca para tomar, pero, ¿sólo caen cuatro gotas? ¿En serio está vacía? Unas lágrimas caen de sus ojos seis y luego un titán lo toma. ¿Quién demonio se lo bebió todo? Se golpea en la cabeza y se calla y luego el titán se lo come arriba. Los novatos veían cómo se comían a sus superiores. Conye. Está muerto. Se arrodilla a Krista. Intentado enmendar las cosas como el ángel que es, coge una piedra y la lanza y mir. Detente Krista. La torre se va a derrumbar y te podrías caer. Krista. Pero murieron en nuestro lugar, Nanaba y Gerger. Nanaba. Agarrada por los titanes no. Papa. Por favor. Lo siento no volveré a hacerlo. Un titán agarra su torso y la acerca el no. No. El titán la come ante las miradas de Ymir, Krista y Conye Conye. Maldita sea. ¿Tenemos que esperar a que se derrumbe la torre y nos devoren? ¿No podemos hacer nada? No quiero morir si no es una misión con sentido. Krista. Lo mira y luego voltea hacia donde están los titanes. Yo también quiero pelear. Si tuviéramos armas, podríamos hacer peleado y muerto a su lado. Ymir. Krista, ¿aún piensas en esas cosas? ¿Cosas suicidas? Conye. Igual que el suicidas de Eren, al menos él se puede transformar en titán. Eso hubiera ayudado un poco. Ymir. MHM, ellos no nos dieron razones para suicidarnos. Krista. No lo decía por eso. Ymir. Tú no eres como Conye a los superiores. No piensas que no quieres morir, solo te preocupa como morir para que te alaben. Krista. Se enoja un poco no es verdad. Yo no peleo por eso. Yo peleo para ser mejor. Para ser tan fuerte como Eren. Ymir. Ya deja de mencionarlo. Ash, Conye, ¿tienes el cuchillo? Conye. ¿El cuchillo? Está bien. Se acerca a ella. Toma. Se lo da. Ymir. Lo toma. Gracias. Le da palmaditas en su cabeza. Conye. ¿Para qué lo vas a usar? Ymir. Eso está claro. Para pelear. Rainer. Ymir. ¿Qué pretendes? Ymir. No lo sé. Ni yo se acerca a Krista. Krista. Ymir. Ella la toma de los hombros. Ymir. Krista. Puede que lo hayas olvidado. Pero, probablemente sea mi última oportunidad. Por favor, recuerda la promesa que hicimos al entrenar en la nieve, los titanes golpeaban la torre y algunos trepaban. No tengo derecho a decirte cómo debes vivir. Así que esto no es más que una petición mía. Vive con la ceniza en alta. Krista. Yo. Le. Gusto. Se quedó pensativa mientras Ymir se dirigía a una zona sin peidra de la torre. Ymir. Es un promesa. Krista. Krista. Sabe lo que va a hacer. Espera Ymir. Ymir se lanza al vacío. Krista. Ymir. Ymir con el cuchillo se corta y de ella es envuelta en una bola de electricidad y luego se forma un titán. Ymir. Ymir. Con Petra. Petra. Echada en su cama papá una noticia sobre Izuku. Pepe. Ellos están en una misión y pronto regresarán a su cuartel. Enviaré una carta para que venga. Capítulo 5. Temporada 2. Historia. Pasado barra invierno del año anterior. Era invierno Izuku junto a la tropa 104 estaban regresando al cuartel en medio de la nieve. Soldada. Vamos casi llegan a la meta. Solo un poco más. Soldado. 9 horas y 12 minutos. Con un clima así de malo es un tiempo respetable. Un momento después. La tropa 104 estaba descansando cerca a un cerco. Eren. Se sienta pensé que iba a morir. Konie. El entrenamiento invernal es peor de lo que pensé. Izuku. Se acurruca al lado de Mikasa. Mikasa. También se acurruca Jin. Ni siquiera siento mis piernas. Konie. Desearían que ya nos dejarán entrar. Sasa. Apuesto que están ocupados preparando un festín de victoria para nosotros. Reiner. Llega Oigan. Krista ha desaparecido. Eren. Se levanta de golpe que. ¿Qué le pasó? Mikasa. Se quedó atrás ayudando a Dad cuando él no podía avanzar. Reiner. El tampoco está aquí. Y Mir tampoco. Marco. ¿Qué tal si se unieron con el último grupo? Reiner. No. El escuadrón de Tomasiva último ya llegó. Dijeron que no los vieron. Todos. ¿En serio? Armin. ¿Significa que se perdieron? Konie. Oye. Podría morir fácilmente en una ventisca como esta. Eren. Maldición. Comienza a caminar mi casa. Eren lo detiene Eren. No me quedaré sentado. Iré a buscarlos. Espero y Krista esté bien. Marco. Yo también. Soldada. Entren. Llega a tomar lista junto a otra soldada Eren. Pero Krista y Griega. Soldado. Lo sé. Enviaremos un equipo a buscarlos en la mañana. Eren. Puede que sea tarde. Soldada 2. ¿Quieres que también soporten este clima? El viento helado comienza a correr Eren. Demonios. Krista y Ymir estaban caminado, jalando a Daz. Ymir. Krista, Krista, esto no va a funcionar. Escúchame. Krista. No. Ymir. Daz ya tiene casi un pie sobre la tumba, el intento este entrenamiento sin saber sus límites, es su culpa acabar así, él no estaba curtido para ser soldado, a la velocidad que estamos bajando la montaña, él morirá antes de que lleguemos al campamento, y si seguimos así nosotros seguiremos. Solo hay dos opciones. Deja atrás a Daz y nos salvamos a morimos los tres juntos ¿cuál será? Krista. Se detiene y cierra los ojos para pensar olvidaste una, hay un chance de que estés completamente equivocada, y es poder bajar la montaña salvando a Daz. ¿Y eres libre de irte que dices a eso? No te representará ningún problema, adelántate, nosotros ya te alcanzaremos. Comienza a tirar de Daz pero se cae porque su cuerpo ya se está comenzado a cansar Ymir. Dime, ¿por qué no pides ayuda? No tiene la intención de la varadad ¿verdad? Krista. Se queda quieta Ymir a Ymir con sus grandes ojos azules Ymir. ¿Eres consciente que a este paso morirás? No. ¿Tu intención era morir, me equivoco? Muy mal, se supone que eres, Krista. No eso no es cierto. La toma del cuello de la camisa yo, Ymir. ¿Tú eres hija de una amante a la que quieran matar, no? Krista. ¿C como lo sabes? Ymir. Al parecer le atiné en el clavo. Lo escuché por casualidad, fue mientras tomaba prestados bienes de las iglesias del interior para al sobrevivir, era una conversación aterradora, una hija ilegítima se hizo heredera de algo importante y pensaban matarla para solucionarlo todo, pero decidieron perdonarle la vida si se cambiaba de nombre. Enviaron a esa chica a convertirse en soldado. Tranquila, no se lo conté a nadie y no pretendo vender la información. Krista. ¿Te convertiste en recluta para buscarme? Si es eso dime, ¿por qué lo hiciste? Ymir. Quizás porque nos parecemos. Krista. ¿Te refieres a nuestro pasado? Ymir. Algo así. Krista. ¿Te hiciste soldado por eso? Ymir. No lo sé ni yo o quizás sí. Krista. ¿Querías ser mi amiga? Ymir. ¿Sintió un pequeño dolor en el pecho, amiga? No, eso sí que no se enoja y se acerca a Krista no somos iguales, casualmente obtuve una segunda oportunidad, pero yo no escondo mi verdadero nombre. Si rechazo que nací como Ymir, habré perdido. Viviré mi vida con ese nombre. Esa es mi venganza, y en comparación, ¿tú contentarás a los que te trataron como un estorbo suicidándote? ¿Por qué enfocas tu ira en ti misma? Esto por poco y lo grita podrías usar esa motivación para cambiar tu destino. Krista. No puedo, incluso ahora, mira a otro lado no hay otra forma de que los tres nos salvemos. Ymir. Si la hay comienza a caminar mientras Krista la sigue, luego se detiene la base está justo abajo, tiraremos a Rad desde aquí. Si con suerte sobrevive a la caída y alguien lo encuentra, es posible que se salve. Mira a Krista si no aspira a un milagro, se convertirá en abono congelado aquí mismo. Krista. Pero, pero si lo tiramos, morirá. Ymir. Cállate. Toma a Krista, Krista. Oye. Ymir. Ymir. La lleva a una zona de debajada y la lanza, haciendo que choque contra unos árboles. Adelántate yo lo hago. Se da la vuelta Krista. Sale de la nieve que le cayó encima. No. Espera. Intenta subir la colina. Ymir espera. La logra subir y no ve nada. No puede ser, no está. En el cuartel. Eren. No es necesario que vengan. Como dijo la instructora, es posible que se pierda más gente. Mikasa. Iré a impedir que eso pase. Izuku. Yo iré también. Armin. No debemos abandonarla. Reiner. Llega junto a Bertolt. ¿Qué creen que hacen? Eren. Si quieren detener, Bertolt. No llevan el equipo adecuado. Si solo van ustedes dudo que puedan salvar a Krista. Bertolt. Los encontraremos si somos más. Eren. Chicos, gracias, me alegra contar con ustedes. Konie. Oigan, nosotros también vamos. Estaba parado junto a Marco y Sasa. Marco. Parece que el tiempo mejora. Creo que todo saldrá bien. Sasa. Traje comida. Muestra una caja Eren. Chicos, se escucha un ruido raro. Armin. ¿Qué fue ese ruido? Salen afuera y Sasa ve una luz a la lejanía. Sasa. Señala. Alguien viene. Krista llega un rato después y ve a Ymir sentada cerca de un cerco. Krista. Ymir. Ymir. Si que tardaste, llegué antes. Les dije a Reiner y los demás que llegarías enseguida. Hice una tontería. Krista. ¿Y Daz? Ymir observa una casa y ven por la ventana a Daz. Envuelto en sábana e intentado recobrar calor. Krista. Se quita la capucha. Cayó desde el precipicio. No tenían cuerda, y aunque tuvieran, ¿cómo bajaste a Daz? Ymir. Se levanta. Supongo que a ti podría contarte a ti, pero prométeme una cosa. Cuando te revele mi secreto vive. Usando tu verdadero nombre el amanecer iluminaba su cara. Krista. Ymir. Ymir. Mientras cae, Krista, pensaba que habría sido mejor no haber nacido. El mundo me odio solo por existir. Morí por la felicidad de muchas personas, se corta y es envuelta en una bola de electricidad amarilla, pero en aquel momento desee algo de todo mi corazón. Si llegara a renacer, me gustaría vivir para mí misma. Krista miraba esto atónita. Un titán se forma de donde ataba Ymir, luego aterriza sobre un titán y muerde su nuca, luego se lanza a otro y hace lo mismo, luego a otro y otro más, haciéndote más lleguen. Conye. No puede ser, Ymir también es una titán. Krista. Ymir. Rainer. Ese titán, ese titán era el que se comió a su amigo en el pasado Bertolt. Es el de aquel día. Ymir iba de uno en uno matando titanes. Krista estaba mirando y la torre se movió haciendo que caiga, peor Rainer se adelantó y la sostuvo. Krista. Gracias, Rainer el aprieta su oye me haces daño. Rainer mi pie. Conye. Rainer. Ya puedes soltarla Rainer estaba en un trance suelta su pierna Rainer. Vamos. Rainer reacciona y la suelta Rainer. L lo lo siento. Krista. No es nada, gracias. Rainer. Krista, ¿tú lo sabías? ¿Sabías que Ymir era un titán? Krista. No lo sabía, aunque siempre pasaba tiempo junto a ella recuerda cuando Ymir le dio de beber bastante alcohólica si se entrega a Eren si saben a lo que me refiero 7u7, no puede ser, esa es Ymir. Rainer. Eso significa que sabe parte de los misterios del mundo. No me di cuenta. Bertolt. Ni yo. Conye. Oigan mirando de qué lado creen que está. Eren es un titán, pero él no lo sabía, y Zuku se transformó sin siquiera saberlo. Pero Ymir parecía saber usar los poderes de titán, al igual que Izuku. Krista. ¿Quieres decir que puede ser nuestra enemiga? Conye. Un poco asustado con el poder que tiene, no sé lo que piensa. Bertolt. ¿Asustado cuál es su objetivo? Krista. Observa como un titán. Jala a Ymir y otros intenta comerla, pero ella se defiende, intenta escapar pero otro titán la agarra de la pierna y evita eso, luego la agrada de la otra pierna, ella se da cuenta de que los ladrillos se estaban despegando así que se suelta para evitar eso Conye. ¿Qué hace? ¿No me digas que le preocupa que se derrumbe la torre? Krista. Sí, pueda hacer usado esos poderes para escapar ella sola y Mir peleaba contra los titanes pero si no lo hace, es porque intenta proteger los arriesgados. Su vida ve como un titán la toma del pelo. ¿Por qué? ¿Por qué Ymir? Ni se te ocurra morir aquí. Amiga mía. Ella se para sobre la altura pero Conye la agarra de las piernas, Conye. Oye. Krista. No digas ser una niña buena, Torna. ¿Acaso quieres morir como una heroína, idiota? ¿En serio crees que podrías ir al cielo? Vive para ti misma. Si vas a morir por defender la torre. Destrúyela. Ymir lanza una piedra a la cara de un titán y comienza a destruir la base de la torre, lanzado ladrillos a los titanes que se acercaba a ella. La torre se están cayendo de lado Rainer. La está destruyendo de verdad. Krista. Así se hace Ymir. Ymir. Se para frente a ellos y quieren vivir y agarrense todos. Se agarran de sus pelos y ella salta de allí haciendo que la torre caiga sobre los titanes. Krista. Ve que unos titanes se levantan aún quedan titanes. Conye. Oye Fea, ve a matarlos. Ella se lanza al titán del primer Torna que apareció y luego le come la nuca, pero otro la toma de la cabeza y la azota contra una piedra. Krista. Ymir. Otros tres titanes se levantan luego se levanta cinco más. Conye. Esto no va bien. Todos los titanes se lanzan por Ymir y comienzan a comerla. Conye. Ymir. Krista. No puede ser, no puede ser. Ella va hacia la masacre. No puede ser. Espero Ymir. Casi se cae aún no te lo he dicho. Todavía no te dije ni verdadero nombre. Un titán aparece frente a Krista. Espera, todavía no, el titán iba a agarrarla pero se escucha un sonido de un lanzador y la nuca del titán es cortada. Alguien aterriza sobre una gran piedra. Mikasa. Krista y los demás retrocedan los Miran. Nosotros nos encargamos de esto. Krista. Mikasa. Decenas de soldados saltan hacia los titanes y todos caen. Anji. En caballo grupo de apoyo vigilen los alrededores. Los demás abordamos el punto donde se reúnen los titanes. ¿Sí? Ella ve una persona pasar a su lado. Tú no tienes que pelear. Eren había dejado su caballo y se lanzó a la batalla. Eren. Carga contra el titán Shinee. Corta la nuca del titán Krista. Eren. Eren. Mi primer kill como explorador. Se cae soldado. Idiota te dijeron que no vayas. Pasa al lado de Eren. Eren. Lo siento. Conye. Yendo hacia él junto a Ineri Bertold Eren. Eren. Chicos. Un titán aparece frente a el Izuku. Salto del suelo y le lanza un puñetazo al titán que saca volando su cabeza Smash. Conye. Izuku. Izuku. Aterriza chicos. Ayuda a pararse a Eren como te caíste. Mikasa y el resto de soldados masacraban a los titanes de todas las formas posibles. Más tarde todos los titanes ya habían sido masacrados y la tropa 104 estaba frente al cuerpo desangrante de Ymir que era sostenido por Krista. Armin. Ymir es una titán. Ymir. Abre los ojos y Krista se alegra y le sonríe Krista. Mi nombre real es Historia. Eren. Historia. Ymir. Sonríe una pequeña cosa paso antes de que llegara Nermich en el capítulo 3 pero me olvidé de ponerlo. Mikasa. Oye Eren. Izuku que hicieron mientras todos estábamos vigilando el bosque. Izuku. Pues yo estaba dibujando los árboles. Eren. Es mi venganza por mi comida. Y también la señorita Petra estuvo coqueteando y apegándose a él. Mikasa. Su mirada se oscurece que... Eren. Su boca es tapada por las manos de Izuku ella casi lo besa. Izuku le mete un zape ya que eso era mentira Mikasa. Botando un aura oscura es verdad Izuku. Levi. Mierda. Esa es la misma aura que tenía mi mamá. Un poco asustado a Ji. Así se pondría Levi cuando esté celoso. Pensando en ideas Nick. Esa aura es de un demonio. Asustado Mikasa. De su manga saca un cuchillo y lo pone en su cuello. Dime Izuku. Es verdad. Ella lo miraba con unos ojos sombríos. Un aura muy fuerte. Izuku. S.I.P. Pero ella N.N. Nunca me cucu quiso bebesar. Él cerraba los ojos del miedo y estaba sudando bastante Mikasa. Escucha eso y se vuelve a sentar sin cambiar su expresión. Lo hablaremos después de la misión y más te vale hacerme sentir bien después de esto. Izuku. Ese sí. Levi. Pobre mocoso. Capítulo 6. Temporada 2. Narra Armin. Soldada. Escucha otro objeto volando otra vez. Soldado. ¿Qué rayos es ese ruido? Una gran piedra impacta contra ellos. Tras llegar a las ruinas del castillo Udgard. Un titán cae sobre la otra torre y la derrumba la legión de reconocimiento se ve acorralada por una manada de titanes. Krista. Nanaba y Jerjer. Nanaba. Agarrada por los titanes no. Papa. Por favor. Lo siento no volveré a hacerlo. Un titán agarra su torso y la acerca el no. No. El titán la come ante las miradas de Ymir, Krista y Konie pero en la ese momento, Ymir. Toma de los hombros a Krista y Ymir. Así que esto no es más que una petición mía, vive con la cabeza en alta. Krista. Yo. Le. Gusto. Se quedó pensativa mientras Ymir se dirigía a una zona sin peidra de la torre Krista. Ymir. Ymir con el cuchillo se corta y de ella es envuelta en una bola de electricidad y luego se forma un titán Ymir. Guajaja. Ymir se transforma en titán repentinamente Krista. Así se hace Ymir. Ymir. Se para frente a ellos si quieren vivir y agarrense todos se agarran de sus pelos y ella salta de allí haciendo que la torre caiga sobre los titanes. Krista. Ve que unos titanes se levantan aún quedan titanes. Konie. Oye fea, ve a matarlos. Krista. Ymir. Ve como otros tres titanes se levantan luego se levanta cinco más Konie. Esto no va bien. Todos los titanes se lanzan por Ymir y comienzan a comerla. Konie. Ymir. Krista. No puede ser, no puede ser ella va hacia la masacre no puede ser espero Ymir. Casi se cae aún no te lo he dicho. Todavía no te dije ni verdadero nombre. Un titán aparece frente a Krista. Espera, todavía no, el titán iba a agarrarla pero se escucha un sonido de un equipo de maniobras y la nuca del titán es cortada. Llegan refuerzos de mal legión de reconocimiento, Mikasa. Krista y los demás retrocedan los Miran. Nosotros nos encargamos de esto. Krista. Mikasa. Decenas de soldados saltan hacia los titanes y todos caen. Anji. En caballo grupo de apoyo vigilen los alrededores. Los demás abordamos el punto donde se reúnen los titanes. Eren. Carga contra el titán Shinee. Corta la nuca del titán Izuku. Salto del suelo y le lanza un puñetazo al titán que saca volando su cabeza Smash. Más tarde todos los titanes ya habían sido masacrados los titanes ya habían sido derrotados, la tropa 104 estaba frente al cuerpo desangrante de Ymir, que era sostenido por Krista Ymir. Abre los ojos Krista. Ymir, mi nombre real es historia. Eren. Historia. Ymir. Sonríe. Fin de la narración comenzó a llover, una fina lluvia que luego se calmó. Nos ubicamos en la muralla, los soldados estaban vigilando si no venían más titanes y también estaban llevando a Ymir a la cima. Soldado. Haciendo señas de subir despacio, elevenla despacio. Soldado 2. Subanla con cuidado. Eren. Observando cómo suben a Ymir. ¿Cómo está Ymir? Soldado 3. Le devoraron las extremidades derechas y sus órganos están hechos por E, una persona normal estaría muerta. Eren. ¿Normale? Se escucha un ruido y se va a Rainer subiendo, pero ya se había cansado. Eren. ¿Va a ayudarlo necesitas ayuda? Le da la mano Rainer. ¿Sí? La recibe y sube historia. Créanme, por favor, es la verdad. Le decía a Anji Ymir se enfrentó a los titanes para salvarnos. Lo que demuestran sus acciones es lealtad a sus compañeros, es cierto que sus decisiones hasta ahora han sido imperdonables. Tenía información crucial para la humanidad y no la compartió. Probablemente temiera por su vida, pero cambió, Ymir está del lado de la humanidad. La conozco bien, es más simple de lo que parece. Anji. Ya veo, por supuesto, me encantaría contar con su ayuda voltea a ver a los soldados que llevaban a Ymir en una camilla. Su información es un tesoro para nosotros, sin importar el pasado. Queremos colaborar, pero, aunque ella sea simple, la situación del mundo es demasiado complicada. Comienza a caminar mientras Krista la sigue. Tu nombre real es Historia Reis. ¿No es así? Historia. Sí. Anji. Reis, ¿cómo la familia de la nobleza? Historia. Se detiene. Sí. Agacha un poco la cabeza a Anji. Ya veo. Se acerca a ella y le pone una mano en el hombro. Cuento contigo. Historia. Historia. Si Anji. Se acerca a ver a los soldados y a Ymir junto a Historia. ¿Cómo está? Soldado. Sigue a letargada, se detuvo la hemorragia y sale calor de sus heridas. Historia le acomoda el pelo a su amiga Anji. Por el momento llevemos la atrosta que la traten debidamente, lo dejo en sus manos. Soldada. Entendido. Anji. Veamos. Comienza a caminar seguida del soldado. Nosotros vinimos a tapar un agujero. Rainer. Ah, maldición. Eren. ¿Estás bien Rainer? Rainer. No, no lo estoy. Un titán me mordió el brazo, no sé qué hago, pensé que no lo contaba. Eren. Ve cómo Izuku y Armin subieron y ayuda solo a Armin ya que Izuku subió de un salto e incluso alguien fuere como tú se deprime más eh. Rainer. ¿Qué dices? Es la segunda vez que me pasa. ¿Verdad Armin? Armin. ¿Qué? Rainer. La primera vez acabe en manos de un titán. Armin. Oh, aquella vez. Rainer. Estuve a punto de morir dos veces. Se lleva su mano a su rostro a este paso, estaré muerto en nada. Es el camino que elegí, pero ser un soldado es difícil. Te desgasta al muerte antes que el cuerpo. Aunque no puedo quejarme hasta que el agujero esté tapado. Izuku. Exacto, si no su hogar quedará cada vez más lejos. Rainer se asusta por ahora, tenemos que aguantar aquí. Bertold. ¿Es eso Rainer? Todos voltean regresemos a casa, pronto regresaremos, comparado con todo lo que sufrimos ya no queda nada. Rainer. Claro, estamos a un paso de lograrlo. Eren. ¿Eh? ¿Qué dicen? Konie. Mi casa la ayuda a subir gracias mi casa. Mi casa. ¿Te lastimaste? Konie. Yo estoy bien, pero a Rainer lo mordieron y ya viste a Ymir. Sasa. Ymir también es una titán que demonios. Mi casa. Sasa. Anji. Llega están todos. Ymir tendrá que esperar Konie. Enviaré a un equipo de búsqueda a tu aldea más tarde. Por ahora concéntrate en la misión de reparar la muralla se acerca el entendido. Konie. Si. Anji. Se acerca al filo de la muralla pensé que nos encontraríamos más titanes observa que llegan tres personas a caballo Sasa. Anes. Anji. Es la vanguardia del este. Vino a decirnos dónde está el agujero. Más tarde. Annes. Sube a donde estén reunidos todos. No hay ningún agujero. Buscamos toda la noche y Zuko lo ayuda a subir y la muralla no tiene nada raro de trosta hasta Clorba. Anji. ¿Cómo dices? Annes. Nos encontramos con el equipo de Clorba. Tampoco vimos ningún titán. Armin. Peor. Es un hecho que había titanes dentro de la muralla. Izuku. A menos que se hayan generado aquí dentro. Eren. ¿No tiene sentido revisar un bien? ¿No estaban ebrios? Annes. No bebimos. ¿Y qué hacen ustedes aquí? El viento comienza a soplar Anji. Si no hay agujero no hay nada que hacer. Esperaremos en Trost. Annes. Todavía no bajen la guardia. Nosotros nos adelantaremos. Se baja de L.S. Muralla. Eren. No hay agujero. Izuku. ¿Acaso no me escucharon? Los titanes. Se generaron aquí. Armin. Es lo más probable. Izuku. De golpe sucede todo lo que no sucedió en los últimos 5 años. Comienza a caminar mientras murmura. Reiner. Eren. Izuku. ¿Podemos hablar un momento? Izuku. Deja de murmurar si se dirige al oído de mi casa. Da 20 pasos y quédate quieta. Yo haré una señal con el brazo. Tú solo escucha a ella asiente y él se va con los chicos. ¿Qué paso? Reiner. Hace 5 años destruimos las murallas María y atacamos a la humanidad. Anji. Si apareció un titán capaz de excavar, tendremos problemas le decía al soldado soldado. Será complicado localizarlo. Reiner. Yo soy el titán acorazado y él es el titán colosal. Mi casa contó los 20 pasos y jaló la ropa de Armin y Sasha. Mi casa. No digan nada. Eren. ¿Qué locuras dices? Bertold. ¿Qué estás haciendo Reiner? Reiner. Nuestro objetivo era que la humanidad desapareciera por completo, peor ahora ya no es necesario. Izuku. No voy a ir con ustedes. Reiner. Si bien, se sorprende si vienen, no destruiremos la muralla. Izuku. Yo tengo una una pareja que cuidar y Eren igual, además tenemos amigos que queremos mantener vivos. Eren. No entiendo nada. Reiner. Les estoy pidiendo que vengan con nosotros. Sé que es repentino, pero tiene que ser ahora. Izuku. ¿Para qué iríamos? Reiner. No te lo diré, solo diré que iremos a nuestro hogar. Izuku. ¿Eso es de lo que hablaba Nebastardos? Recuerdo. Reiner. Debemos informar a Marley que encontramos dos titanes más, uno de ellos debe ser el fundador. Le decía a Bertold. Fin del recuerdo. Izuku. ¿A Marley? Reiner. Abre sus ojos y se le queda mirando como. Izuku. Ustedes no son para nada discretos, mínimo Davi se tinto el pelo para que no lo reconociéramos. Reiner. ¿Qué dicen? Insistiendo más no es un maltrato, evitarán una crisis inminente. Eren. No, mira al cielo, ¿qué hago? Desde ayer mi cabeza está en el límite, doce horas antes barra distrito Hermit Changi. ¿Eh? Miraba unas hojas de papel Izuku. ¿Qué sucede mayor Angi? Angi. Por fin recibí los resultados de los nuevos análisis de Annie Eleonar que pedí. Eren. ¿De Annie? Angi. Sí, con el descontrol que hay parece que tardaron en encontrarme. Según esto, en la tropa de reclutas 104, hay dos personas más de la misma zona que ella. Y esos dos son Rainer Braun y Bertoldo Oberg. Esto sorprende a todos con el lío de hace cinco años. Todos estos documentos no son concretos. Sin embargo, cuando fuimos al otro lado de la muralla pone los papeles en la mesa. Su grupo recibió un informe erróneo. Wedex y aquí Eren estaba en el flanco derecho. Armin. La titán hembra apareció de la derecha. Sasa. ¿Qué significa eso? Armin. Es posible que informaran a Annie. Sasa. ¿Por qué? Eren. ¿Qué insinúas Armin? Izuku. Que ellos dos son los dos traidores que faltan. Eren. ¿Qué? No tiene sentido, ellos nos, Angi. Ese hecho por su mismo no muestra nada, por eso quería saber la relación que tenían esos tres. ¿Qué opinan? Armin. Ellos podían haberle dado información a Annie para capturar a Eren. Eren. Pero ellos ni siquiera hablaban. Aunque Annie ni hablaba con nadie. Sasa. Ella siempre comía en silencio recuerda algo ahora me acuerdo. Los rumores dicen que aunque cueste creerlo, le gustan los dulces. Mi casa. Yo no recuerdo mucho. Eren. No hay muchos motivos para sospechar de ellos. Bertolt descallado y tranquilo y Rainer parece un hermano. No sería capaz de engañar a nadie. Armin. Opino lo mismo, Rainer se enfrentó a la titán hembra con Gin y conmigo, estuvo a punto de aplastar. Eren. ¿Qué pasa? Armin. Rainer logró escapar peor Annie cambio de dirección de repente y se dirigió hacia donde estaba Eren. Yo hablé de la posibilidad de que Eren estuviera en la retaguardia del centro, pero Annie no pudo escucharlo. Eren. ¿Qué? Angie. Rainer se interesó en la posición de Eren. Armin. Abre la boca en sorpresa y recuerda que eso mismo le preguntó Rainer no puede ser, hablé de la posición de Eren porque Rainer me preguntó sobre ello. Además, la titán hembra se miró la palma de la mano, es posible que hubiera escrito algo con sus hojas. Rainer pudo hacerlo todo se quedó en silencio y solo se escuchaba el ahuillido del viento Rainer en serio pudo hacerlo. Eso se lo cuestionó otra persona a Seren. ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Angie. Eren. Escúchenme todos, aunque encuentren a Rainer y Bertolt, no dejen que descubran nuestras sospechas. Obviamente, ni mencionen a Annie Eleonhardt. Fueran cómplices o no, tenemos que llevarlos a un calabozo subterráneo entendido. Todos. ¿Sí? Actualmente. Eren. Toca el hombro de Rainer estás cansado. ¿Verdad Bertolt? Después de lo que pasaron es normal que estén confundidos. Bertolt. Claro, Rainer está cansado. Eren. Para empezar si eres el titán acorazado que mató tanta gente, ¿por qué ibas a proponernos eso? ¿Crees que aceptaremos una locura así? Rainer abre la boca de sorpresa claro, tienes razón en que estoy pensando. Me volví loco ¿verdad? Eren. Se comienza a ir vamos. Izuku. Un poco más, le hace una señal a mi casa de que venga una bandera se hace un pequeño estruendo que hace que todos se queden quietos y en silencio. Mi casa se acercó a Izuku mientras sostenía con fuerza su espada. Rainer. Claro. Seguro que, seguro que es porque pase mucho tiempo aquí. Izuku. Mi casa cuando él se mueva salta por Eren, yo me meteré en el camino. Rainer. Pase tres años viviendo rodeado de idiotas. Éramos niños que no sabían nada. Si nunca hubiera descubierto a esa gente. Yo, no me había convertido en el infeliz que soy. Ahora sus ojos lagrimeaban. Eren. Se da cuenta de que su brazo estaba botando un poco de humo Rainer. Ya no sé que es lo correcto se quería las vendas pero lo que debo hacer es responsabilizarme de mis acciones y decisiones. Su brazo herido estaba botando humo y regenerándose responsabilizarme como el guerrero que soy. Eren. Se queda mirando muy sorprendido mientras la ira comenzaba a fluir por su cuerpo. Bertolt. Asustado Rainer, ¿qué hacemos? Rainer comienza a caminar hacia Eren lo decidiremos ahora. Izuku. Mi casa. Izuku se lanza en el camino de Rainer, evitando que coja a Eren y luego Mikasa saca rápidamente a Eren de allí, luego ella lanza un espadazo a Rainer en el pecho luego a Bertolt en la garganta y los deja inmovilizados Bertolt. En el piso agarrándose la garganta mientras se retuerce de dolor Izuku. Activa el One for All pero Rainer comienza a forcejear con el Bertolt. Ante la mirada atónita de todos, Rainer y Bertolt comienzan a botar rayos amarillos. Armin. Hermano al de allí. Dos rayos amarillos caen sobre ellos y sacan volando a todos menos a Izuku. Eren se intentaba llevar la mano a la boca e Izuku estaba llevando su poder a más del 100% para transformarse. Luego los titanes emergieron y Rainer tomó a Izuku. Izuku. Estabas cara a cara con el titán los demás estaban frente al titán colosal, luego este toma a Ymir, la cual seguía en su camilla, y se la lleva historia. Ymir. Armin. Ve como Rainer vaga de la muralla con Izuku en sus manos hermano. Izuku. Después de todo los que hicieron por nosotros, por mí, por todos. Sus ojos comienzan a botar unas cuantas lágrimas malditos bastardos. Un rayo verde hace sobre él y el titán de 20 metros hizo quedar como una basura a Rainer Smash. Izuku le lanzó un puñetazo a Ryanair. Capítulo 7, temporada 2. Recuerdo. Vemos a Eren, Izuku, Rainer y Bertolt caminado en la oscuridad de la noche, iluminado solamente por una antorcha. Rainer. Volver a nuestro hogar, eso es lo único en lo que pienso, elegí volverme un soldado para estar en una zona segura como la policía militar. Bertolt. ¿Por qué te uniste tú? Izuku. Izuku. Porque quiero salvarlos a todos. Todos merecen vivir y yo seré el responsable de hacer eso. Llegan a un lago donde la luna está iluminando. Llegan a un lago donde la luna está iluminando. Rainer. Y no cámbiate de idea incluso después de toparte con ellos. Creo tú puedes hacerlo, ¿te llamas Izuku Arler no? Fin del recuerdo Izuku. Después de todo los que hicieron por nosotros, por mí, por todos. Sus ojos comienzan a botar unas cuantas lágrimas malditos bastardos. Un rayo verde hace sobre él y el titán de 20 metros hizo quedar como una basura a Rainer Smash. Izuku le lanzó un puñetazo a Rainer. Rainer choca contra el muro y Izuku lo estampa en el suelo, dañándolo gravemente. Mi casa. Colgada del muro mirando donde cayó Izuku Izuku, si les hubiera cortado la nuca en ese momento, perdí la oportunidad. Yo debería haber podido hacerlo, Eren. Viendo a Bertolt maldito oro. Se muerde la mano y un rayo amarillo cae sobre él, te voy a matar. Guajaja. Intenta lanzarle un puñetazo a Bertolt pero este lo toma, así que Eren comienza a morderlo. Bertolt cargó un puñetazo contra los soldados pero Eren de repente comienza a botar rayos amarillos. Eren, haz lo que te dijo Izuku. Los rayos lo rodean, recuerdo. Izuku, concentra toda la energía de tu regeneración en todo tu cuerpo, hazlo fluir. Eren, hazlo fluir. Eren siente como la energía está fluyendo por todo su cuerpo, lo hice. Soy bien vergas. Detiene el brazo de Bertolt, no pasarás. Bertolt. Es lo mismo que hace Izuku. Usa más fuerza pero Eren golpea su brazo. Salta hacia su rostro. Historia. Mientras corre, ve que en su otra mano tiene a Ymir. Eren. Escucha eso y se lanza por el otro brazo de Bertolt para salvar a Ymir. Bertolt. Se come a Ymir. Historia. No, Armin. Oculto junto a Anji, Sasha y otro soldado Bertolt. Historia seguía sorprendida. Anji. Prepárense para el ataque. Vamos todos juntos. Todos los soldados suben la muralla y se lanzan hacia arriba y ganando altura, pero eso es evitado por un puñetazo de Eren hacia Bertolt. Bertolt cae de lado muy lentamente hacia el lado contrario de donde estaba Izuku, permitiendo que los soldados ataquen. Con Izuku Reiner se logró levantar e intentó golpear a Izuku, pero por la diferencia de altura, él era considerablemente más fuerte, así que Izuku toma a Reiner y lo lanza a su izquierda. Reiner. Es muy fuerte. Recibe un smash en toda la cara y sale volando Izuku. En modo titán Shinn. Se acerca a gran velocidad y le lanza otro puñetazo con los soldados. Ellos pasaban cerca del titán y se daban cuenta que es muy lento. Soldado. Es lento, como decían, soldado 2. Solo impone por su tamaño, soldado 3. Comparado con los demás titanes, esto no es nada. Angie. Ahora a su nuca. En ese segundo que ellos cayeron, Bertolt expulso una gran cantidad de vapor, evitando que ellos lleguen a su nuca Angie. Retirada. Todos los soldados caen lejos de él. Angie. Ve como expulsa vapor va a desaparecer otra vez. Armin. No, hay algo extraño, la otra vez desapareció al instante, pero ahora mantiene su físico y desprende calor como una vela. Si sigue protegiéndose con el vapor, lanza su arpón y este sale disparado en otra dirección no podremos acercarnos a él. Mi casa. Eren sí. Todos voltean y ven en el suelo a Eren golpeando la pierna del titán, haciéndolo caer. Bertolt. Maldición. Eren. Se iba a lanzar un puñetazo a Bertolt pero ve que del otro lado sale volando Rainer hacia su dirección Rainer. Armin. ¿Ahora qué haremos? Angie. Observa la pelea, escuadrón 2 y 3, prepárense para capturar a los objetivos apenas termine la batalla. Los demás esperaremos aquí. Me encantaría ver si aguantan un puñetazo al 100% de Izuku. Y cuando salga, mátenlo sin dudar. Historia. Pero mayor Angie, ¿qué pasará con Ymir? Angie. Apenas salga iremos por ella. Historia. Gracias. Conye. ¿Dónde están Rainer y Bertolt? Ellos no tienen su equipo de maniobras. Angie. Ellos son los titanes. Conye. ¿Qué? Con Izuku y Eren Izuku. Eren tu ver por Bertolt, no podrás con Rainer. Eren. Asiente, está hablando. Rainer iba contra Eren pero Izuku le metió una patada que lo hizo salir disparado varios metro y chocar contra una arboleda Eren mientras tanto lanzaba una ráfaga de golpes hacia Bertolt, haciendo que expulse más humo para intentar defenderse. Luego Izuku va corriendo hacia Rainer, el cual tenía la cara abollada a Izuku. Hablabas de soldados y responsabilidades por eso siempre te contienes ¿no? ¿Eres muy fuerte? ¿Crees que somos débiles solamente por no tener poderes? ¿Y quién decidió esa estupidez? Somos más fuerte que tú. La gente que tiene voluntad puede ganarte. No son unas ratas traidoras como tú. Perdiendo la cordura yo te mataré. Joven Midorilla, Izuku. Se queda quieto al escuchar esa voz y sale de su trance de locura, all mid. Rainer. Se distró, Izuku lo toma del cuello y le lanza otro puñetazo que lo lanza cerca de Eren. Eren. Yo quería ser tan fuerte como tú Rainer y me doy cuenta. Que ya lo soy. Guajaja. Mientras Rainer estaba volando en dirección a Eren, este lo golpeó haciéndolo estamparse contra el piso y dándole la oportunidad a Bertolt de atacar, pero Mikasa llega y corta un pedazo de su brazo Mikasa. Lo hice. Bertolt. Maldición. Vuelve a ponerse en guardia. Rainer se logra levantar y ve como Mikasa intenta cortarlo, pero no le hace nada y corre hacia Izuku. Mikasa. Se aleja, a diferente de Anie, él tiene todo el cuerpo duro, al igual que Izuku, Rainer y Izuku comienzan a intercambiar puñetazos que comienzan a hacer el suelo temblar. Konie. Se cae ¿qué pasa? Anji. Ese es el poder de los titanes intentando no caer Poom, Izuku recibe un manotazo de Bertolt y se lo saca volando. Eren. Por su culpa mi madre murió. Se pone en pose de pelea, oye Rainer, no sé qué cara tendrás ahora, pero ustedes son lo peor de lo peor. Probablemente sean los peores de Rosa en la historia de la humanidad. Mikasa desesperadamente intentaba cortar la piel de Rainer, el cual se acercaba a Eren. Eren. Debo eliminarlos, tú no puedes existir en este mundo, ¿en qué pensabas? Me repugnas maldito. Solo de recordar tu cara de héroe, me dan náuseas, los rayos se hacen aún más potentes y sus ojos se hacen rojos, eres una maldita sabandija. Se lanza contra Rainer y rompe su armadura Rainer. La rompió. Pensó asustado Eren. Le lanza un derechazo en el estómago y lo hace retroceder Rainer. Maldito seas. Logra acertar un puñetazo en la cara de Eren que lo saca volando recuerdo. Todos estaban entrenado con sus armas. Eren cae al suelo. Eren. Eso dolió Anji, ¿no puede ser un poco más considerada? Anji. Con su rifle su tu usas todas tus fuerzas, debo corresponder del mismo modo abraza su arma como hombre, eres tú quien debería tratar con más cuidado mi cuerpo débil, como Armin, o Izuku. Eren. ¿Qué? Tus bromas no son graciosas, si tú eres más débil que hago yo en el suelo. Se levanta Anji. Bueno, suelta su arma y se acerca el no te lance con fuerza. Hay técnicas que favorecen al más débil haces su pose de batalla. No pierdes nada aprendiéndolas Eren. Está bien pero descanse, Anji. Lanza un puñetazo que Eren logra esquivar, pero luego pasa su brazo alrededor de su cuello y lo estampa contra el suelo, reduciéndolo Eren. Ahogándose Anji, me rindo, me rindo. Anji. ¿Rendirte? No te rindas y aprende. Aprende a usar tu fuerza y a hablar con mujeres lo aprieta más Eren. De acuerdo. Pero suéltame. Anji. ¿Tanto te interés? Recibe una patada Izuku. Ya deja de joderlo Anji. Jala a Eren y del cielo cae Rainer Rainer. Estaba inconsciente Eren. ¿Por qué salió volando Rainer? Mi casa. Oye Anji. Enséñame esa técnica a mí también con una mirada vacía. Anji. Se levanta no sé, es para humanos, dudo que tú la necesites. Aunque me interesa saber si funciona contra una bestia salvaje. Izuku. Mierda la insultó. Anji. Y a ver puedo matar al bastardo de tu noviecito. Mi casa. ¿Qué? Dijiste. Sus ojos se vuelven un poco rojos Eren. ¿En serio van a pelear? Conye. Llega junto a Sasa. ¿Se pelearán esas dos? ¿Quién ganará? Marco. Yo creo que Anji. Jin. No digas tonterías. Apuesto mi cena a que gana mi casa. Rainer. ¿Qué opinas tú Eren? Eren. Yo creo en mi casa. Izuku. Mi casa no lo hagas. Anji se puso en posición de pelea. Mi casa simplemente activó una nueva forma del despertar. Anji corrió hacia mi casa pero ella simplemente alzó su brazo y le lanzó un puñetazo en el estómago. Anji. Ac. Cae al piso adolorida mi casa. Le pone su pie encima de su cabeza que habías dicho sobre Izuku. Fin del recuerdo. Eren. ¿En el suelo ganó mi casa no? ¿Por qué recuerdo esto ahora? ¿Acaso son mis últimos recuerdo antes de morir? No importa se levanta de todos modos. No puedo encontrarme peor. Izuku. Aparece detrás de Rainer y le hace un suplex. Estampa su cabeza contra el suelo. Mierda. Juntarme con Katchan me hizo mal. Rainer se levanta e intenta golpear a Izuku pero este sostiene su puño y luego se aleja Armin. Eren no pelees. Estás muy débil. Luego Izuku le da pase a Eren el cual lanza un puñetazo que Rainer logra esquivar pero luego pasa su brazo alrededor de su cuello y lo estampa contra el suelo reduciéndolo. Konye. Lanzó al acorazado. Armin. Esa es la técnica de Anje. Eren. Encima de Rainer. No sé por qué hacen esto pero pensado lo bien cometieron unos cuantos errores. Se quita y Rainer observa el puño de Izuku. Fue enfrentarme a mí a la humanidad. Izuku. One for all 100%. Rose smash. Impacta su puño contra la cara de Rainer haciendo que se forme un pequeño tornado de aire y escondros sorprendiendo a Bertoldi a los soldados Eren. Funcionó. Ahora. Shinere. Le arranca un brazo a Rainer mi casa. Lo logro. Armin llega a Eren y Izuku se alejaron de Rainer y estaban en posición de pelea y botando rayos. Armin. Eren. Izuku. Me oyen. Eren voltea y asiente Izuku. Su voz era más grave y rasposa claro que sí Armin. Anji. Acaba de hablar. Se emociona Armin. Ignorando completamente que Izuku acaba de hablar regresen a la muralla. El objetivo de Rainer es secuestrarlos. Pero ahora centrémonos en evitarlo. Mi casa. Pero Rainer no los dejará escapar fácilmente Armin. Rainer se levanta con la cara aún destrozada, sin un brazo y con algunas partes del cuerpo rotas. Izuku. Retrocedan chicos. Yo y Eren nos encargamos. Armin se va junto a mi casa Izuku. Eren. Izuku y Eren dan un golpe doble y tumban y rematan a Rainer, luego retroceden con los chicos. Soldado. Buen trabajo chicos. Rainer se vuelve a levantar caminando aún más lento. Armin. Tienes razón mi casa, no será fácil huir de Rainer. Annes había llegado junto a un par de soldados. Annes. Ve al titán colosal que demonios. Se acerca a los soldados, lo sabía, es el titán colosal se enoja que hace ese maldito aquí. Historia. Ve a Annes muy enojado. Annes. ¿Dónde está Eren? ¿Qué sucedió? Historia. Señala el campo de batalla. Eren está con Izuku por allá. Se acerca y ve un panorama aún más raro, un titán con el mismo pelo color de ojos de Eren, un titán de pelo verde y ojos verdes más grande que Eren y al titán acorazado caminando hacia ellos. Anji. Se para en el hombro de Izuku Annes. ¿Esos son Eren y Izuku en sus formas titanes? Anji. Escuchen, para que puedan escapar, debemos ganar tiempo con Rainer. ¿Pueden destruir sus piernas con algún ataque combinado? Izuku. Piensa en un plan no estoy seguro, nota que está hablando y ve como Anji se sonroja estoy hablando. Anji. ¿Llevas ya toda la batalla hablando? En el cuartel tengo preguntas que hacerte y el plan. Izuku. ¿Puedo lanzarle una patada a Rainer? Luego Izuku puede hacerle una llave y romperle una pierna. Solo falta ejecutarlo se pone en posición de batalla listo Eren. Eren. Si hace una pose de batalla y Anji se sonroja más de la emoción Anji. Cuento con ustedes. Se va mi casa. Mira sus espadas ya que no tiene más hojas Armin. Usa mis hojas mi casa. Eren. Ahora huir es ganar, los que están contra la pared son ustedes, los que no pueden retroceder son ustedes, ve como Rainer comienza a correr, ¿qué? Ve como se rompe la armadura de sus piernas luego Rainer carga contra ellos como si de un jugador de fútbol americano se tratara. Izuku. Lanza un puñete pero Rainer lo esquiva y golpea a Eren. Va a ir en serio eh. Eren. Debo ir por sus piernas. Se lanza y hace una pequeña llave Armin. Debes ganar altura Eren. Izuku lanza un puñetazo que quita a Rainer de encima de Eren. Eren. Ya casi no me quedan fuerzas, pero si quiero ganar debo superar mis límites. Comienza a botar rayos Izuku. Eso es. También activa sus rayos soldado. ¿Cómo es tan rápido de repente? Soldado 2. No podemos hacer nada. Mikasa. Mira frustrada porque Rainer no se rinde a He. No, si todo su cuerpo fuera como una roca no podrá moverse así, es igual que Izuku, solo que Izuku es más alto. Rainer se lanza contra ellos. Izuku. Hagámoslo. Eren. ¿Sí? Ambos cargan un puñetazo doble con su 100%. Y. Smash. Rainer intenta avanzar más pero sale disparado hacia atrás a una velocidad increíble. Rainer se levanta pero Mikasa se lanza hacia las piernas de Rainer y las corta. Anji. Le dio. El titán cae de rodillas y ve como Izuku y Eren van corriendo hacia él para terminar de matarlo. Soldados. Vamos. Armin. Izuku. Anji. Eren. Soldado. Acávenlo. Izuku corre rápidamente atrás de Rainer y ubica su nuca. Eren corre. Se posiciona frente a Rainer. I. E. 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 Smash. Izuku rompe parte de la nuca de Rainer y Eren termina de romper la cara de Rainer Rainer. Como si mandara una señal. Gritó aún con su cara toda dañada. Bertolt comienza a arrastrarse por la muralla hacia ellos. Konie. Un momento. Un momento. Izuku intentaba romper más la nuca. Bertolt impulsa con sus manos hacia el cielo. Konie. Historia y Annes ven esto con terror. Soldado. También nota estos salgan de allí. Bertolt abre su boca en dirección a Eren, Izuku y Rainer. Todos observan esto con terror. Eren y Izuku miran arriba y ven la cara del titán colosal y su boca bien abierta dirigiéndose a ellos a gran velocidad. Capítulo 8. Temporada 2. En el capítulo anterior. I. E. 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 Smash. Izuku rompe parte de la nuca de Rainer y Eren termina de romper la cara de Rainer Rainer. Como si mandara una señal. Gritó aún con su cara toda dañada. Bertolt comienza a arrastrarse por la muralla hacia ellos. Konie. Un momento. Un momento. Izuku intentaba romper más la nuca. Bertolt impulsa con sus manos hacia el cielo. Konie. Historia y Annes ven esto con terror. Soldado. También nota estos salgan de allí. Bertolt abre su boca en dirección a Eren, Izuku y Rainer. Todos observan esto con terror. Eren y Izuku miran arriba y ven la cara del titán colosal y su boca bien abierta dirigiéndose a ellos a gran velocidad. Po-o-o-o-om, Bertolt cayó de cara contra ellos e hizo una explosión de grandes proporciones, sacando a volar a todos los soldados. Una soldada tuvo que proteger a Armin, Konie y los demás tuvieron que aferrarse al muro para no salir volando. Mi casa cayó al suelo. Luego Rainer arrancó la nuca de Eren y luego la de Izuku. Bertolt se destransformó y los cargó, ya que estaban inconscientes y uso a Rainer para irse de allí. Armin. Eren. Izuku. Mi casa. Izuku. Todos veían como Rainer se alejaba a la lejanía. Fin del resumen distrito Trost. Los titanes estaban intentado entrar por la puerta se trost. Vemos a Pixis un poco tomado y dormido sentado cerca del filo de la muralla. Soldada. Comandante, despierte. Comandante Pixis se acerca a el enfermer a su duerme aquí y le mete un zape en su calva. ¿Se bebió todo eso? Recoge las botellas. Ya tiene edad, no quiero tener que acabar cambiándole los pañales. Pixis. Si me cuida una mujer hermosa, estaré encantado. Abre otra botella. ¿Ya cómo va todo? Toma de la botella soldada. Le quita la botella es busca titanes desde que dejaron de verse en las dos primeras líneas de defensa, pero parece que no encontraron casi ninguno. Saca su reloj. Si el escuadrón de Annes regresa de la muralla a salvo, deberían estar por volver. Si llegase ahora, imagino que se habrían topado con el escuadrón de Clorba. Si ese es el caso, dudo que se toparan con muchos titanes. Si hubiera un agujero eso no sería posible. Edwin. Llegada comandante Pixis. Pixis. ¿Eh? Voltea hola Edwin. Escuché que atrapaste al ratón. Edwin. Si, no obstante, no fue suficiente. Pixis. Suspiro al menos hará reflexionar a los del centro. Tendrán que decidir si están decididos a morir por sus tradiciones. Edwin. Si, eso parece voltea mire. Por fin pudimos arrastra a la policía militar hasta donde aparecen los titanes refiriéndose a las tropas de la policía militar que estaban en el suelo. Jean. Sentado sobre una caja de madera, no vieron ningún titán, ¿es verdad lo que dicen? Soldado. Eso parece, con razón estábamos tan tranquilos. Jean. ¿Estarán vivos? Soldado de la policía. S.P. S.P. Vinimos porque se suponía que era una emergencia. S.P. 2. Lo sé, pero está todo muy calmado. S.P. Levi. ¿Dónde están nuestras presas? S.P. Levi. Estaba sentado en la carreta frente a Nick. Vaya voltea a luz en decepcionados, siento no poder presentarles algún titán. S.P. quizás no tengan oportunidad, pero conocerán a alguno fuera de las murallas. A partir de ahora lucharemos juntos contra ellos. S.P. 2. Bueno, nosotros trabajamos aquí dentro. S.G. Llega corriendo regreso el escuadrón de avanzada. Avisen al comandante Pixis. Más tarde. El soldado de avanzada estaba en el suelo respirando pesadamente. Pixis. Ya veo, entonces, ¿no había ningún agujero, no? Soldado. No, Pixis. Los había soldado. Toma agua al igual que Sasha. Sin embargo, tenemos otro problema. De camino atroz nos reunimos con la líder de escuadrón A.G. y su equipo. Allí había varios reclutas de la 104 sin equipo, tres de ellos, eran titanes. Jin. ¿Qué dices? ¿Había alguien más? Se acerca un poco pensando en lo peor tres. ¿Quién es? Sasha. Se asusta un poco este. Edwin. Llega de atrás y incálmate. ¿Qué sucedió cuando se descubrieron? Soldado. La legión se enfrentó al titán colosal y al titán acorazado. Pero el combate terminó poco después de que nos uniéramos a ellos todos. Se asusta Armin. Estaba sentando al lado de luna inconsciente. Mi casa. Anes. Se para detrás de Armin. Es terrible. Los únicos ilesos somos los que estaban arriba. El calor y la fuerza del viento dejaron a los demás en estado grave. Observaba a varios soldados inconscientes. ¿Cómo está mi casa? Armin. No veo heridas de importancia. Puede ser un traumatismo cerebral. Anes. Ya veo, Armin. ¿No comiste verdad? Te traeré algo. Le revuelve los cabellos. ¿Cómo se va? Recuerdo. Armin está corriendo buscando a mi casa. Armin. Mi casa. Ella estaba comprando mi casa. Son Eren y Zuko. Mi casa. Se acerca a Armin. ¿Qué les pasó? Armin. Los tres de siempre me robaron el pan y griega. Eren fue a golpearlos pero Izuku fue detrás de él. Mi casa le da la canasta de compras a Armin y comienza a correr como Naruto hacia donde están Eren y Zuko Armin. Armin. Espérame. Eren. Devuélveselo. Matón. Ya dije que me lo comí ¿verdad? Eren. Su familia una a comer tres días con eso. Matón 3. ¿En serio? Con tan poco. Izuku. Si maldito inútil. Matón 2. Eres hermano de esa rubia ¿no? Izuku. No le digas rubia a mi hermano. Le lanza un puñetazo al matón 2 que lo hace caer matón. Oye maldito desgraciado. Eren. Se lanza a atacar al matón. No dejaré que toques a mi amigo. Intenta golpearlo pero antes recibe un puñetazo en el estómago Izuku. Estaba peleándose con el matón 3. Toma esto. Lo golpea pero el matón 2 se levantó y lo agarro del cuello matón 2. Golpéalo. El matón 3 comienza de golpear a Izuku pero este le lanza una patada que lo hace caer con un puesto de vino. Vendedor. Oigan soldados borrachos. Detengan esta pelea. Anes. Cállate. Solo es un juego de niños. Vendedor. No me importa deténgalos. Anes. No te preocupes. Pronto vendrá alguien más capacitado para eso. Izuku se libera y comienza de golpear al matón 2 mientras Eren logra acertarle un puñetazo en la cara al matón. Vendedor. ¿Qué? Ve como Anes señala a una niña que venía corriendo siendo seguida por un niño rubio en casa pega un salto y le da una patada voladora al matón que quería golpear a Izuku estampándolo contra el puesto del vendedor. Soldados. Jajajajajaj. Matón 2. En el suelo es mi casa. Eren. Mi casa. ¿Por qué? Izuku. Gracias mi casa la abraza nos ayudaste. Mi casa. Se tapa la cara con la bufanda y le dice a Eren Eren tenemos que ir a casa a partir leña o mamá se enojará. Matón. No me sube. Izuku le mete una patada en la cara. Matón 2 intenta golpear a mi casa pero ella lo esquiva y junto a Izuku lanzan al matón hacia él. Amrin. Eren quiere lanzarse a pelear pero él lo evita. Eren deja que ellos se hagan cargo. Eren. No. Se suelta y se lanza contra el matón 3 y comienza de golpearlo. Anes. Muy bien Eren. Soldado. Dale con el palo. Soldado 2. No dejes que te gane mi casa. Anes. Dale Izuku. Soldado 2. Recibe un botellazo por parte del vendedor. ¿Qué haces? Vendedor. Deténgalos y gánense el sueldo por una vez. Soldado 2. ¿Qué dijiste? Repite eso otra vez. Vendedor. Lo repetiré. Son un mal gasto de impuestos. Soldado 2. Serás. Se iba a lanzar contra el vendedor. Anes. Lo detiene. Para. Para. Solo dijo la verdad. El vendedor le acierta un puñetazo en el rostro. Ja. Se limpia la sangre. Fue un puñetazo bastante decepcionante. Se pone en posición de pelea mientras, mi casa, Izuku y Eren estaban masacrando a los matones. Persona. Así se hace Anes. Animaba a Anes el cual estaba lanzando puñetes al vendedor Anes. Tenía una gran sonrisa. S.P. Usa su silbato mientras llega corriendo. ¿Se puede saber qué hacen? Izuku y Eren estampan al matón en el suelo y mi casa patea a matón 2 y remata a matón 3. S.P. Usa su silbato y gaahan. Va corriendo hacia ellos. Matón. Llamamos demasiado la atención. Matón 2. Nos vamos. S.P. Deténganse. Eren. Esperen malditos. Armin. Eren. Olvídate del pan. Lo detiene mi casa. Eren. Es mejor que nos vayamos. Eren. No. Se suelta y va tras los matones Izuku. Espera. Intenta agarrarlo pero el soldado lo toma de los hombros mi casa. Eren. 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 Fin del recuerdo. Mi casa. Abre los ojos y ve el cielo, luego entra en razón y se levanta, voltea y ve a los soldados inconscientes Armin. Se percata que Mikasa se despertó Mikasa. Mikasa. Lo toma del cuello de la camisa Armin. ¿Dónde está Izuku? Armin. Tranquilízate Mikasa. Mikasa lo suelta y va al borde de la muralla a buscar su estaban en el suelo y solo ve cuatro titanes. Mikasa. ¿Qué pasó? Armin. Se los llevaron, Bertold y Reiner, también se llevaron a Ymir. El titán acorazado los venció. Ya pasaron cinco horas de eso, historia está llorando por allá. Señasa historia la cual estaba hecha bolita llorando un poco Mikasa. ¿Alguien fue tras ellos? Ella estaba muy sorprendida y sus ojos cada vez perdían un poco su brillo Armin. No. Mikasa. ¿Por qué? Se acerca Armin Armin. ¿Por qué no podemos pasarlos al otro lado Mikasa? Se preocupa aún más para recuperarlos. Tenemos que esperar un ascensor para trasladar a mal caballos. Prepárate cuñado llegue. La líder de escuadrón Ange y los demás no pueden moverse y si por casualidad Izuku llega a recuperarse es probable que regrese con Eren. ¿Lo entiendes? Mikasa. Se agarra la cabeza de dolor otra vez. Armin. ¿Te duele la cabeza? Mikasa. Debí golpearme la cabeza, peor estoy bien. Cuando Annie secuestró a Eren, lo seguí de inmediato, peleé junto a Izuku y Levi contra ella y al fin logramos rescatarlo. Pero esta vez pasaron cinco horas se levanta y coge su bufanda dime Armin por qué ellos dos siempre se alejan de nosotros. Sus ojos estaban cristalizados Armin. Es verdad, más Eren, él siempre echa a correr dejándonos atrás. Tal vez está destinado a hacerlo. Pero Izuku, él siempre nos apoyó y nos ayudó a intentar alcanzar a Eren, no sé por qué los querrán. Mikasa. Mira el collar que le regaló Izuku a mí basta con estar a su lado, no importa si no me ayuda o no me enseña nada. Solo quiero estar junto a él botando unas lágrimas Armin. Él te ama bastante Mikasa, él siempre me lo decía de pequeño. Siempre quiso casarse contigo sonrió y como actualmente eres su pareja, él ya no tiene nada que contarme. Annes. Los mira y se acerca a ellos con un par de paquetes de galletas. Ya despertaste mi casa. Toma, seguro tendrás hambre. Le da un paquete a ella. Ten Armin. Le lanza el paquete, luego se sienta y abre el suyo. Siento que sean las raciones de siempre. La muerde para variar. No están ricas ni malas. Toma agua. En fin, es lo mismo de siempre. Ustedes siempre cuidaron a esos mocos traviesos, ¿verdad? Están ligados a ellos, quieran o no. Aunque la situación haya cambiado, siguen haciendo lo mismo que cuando eran niños me equivoco. Armin. Sonríe los titanes son bastante más grandes que los matones de la ciudad. Annes. Pese a que esos tontos no son tan fuertes, no les importa enfrentarse a tres o cinco oponentes. Cuando llegaban mi casa o los soldados ellos estaban a punto de perder. No obstante, solo los vi ganar cuatro veces y el resto de veces, aunque estaban por perder, no se rendían voltea a verlos a veces incluso a mí me asusta lo tenaces que son. Por mucho que los drives, no dejan de levantarse, ¿de verdad creen que se dejarán secuestrar tan fácil? No, ellos resistirán lo más que puedan. Y esta vez solo se enfrentarán a dos. Sean quienes sean, les podemos las cosas difíciles hasta que lleguemos. Es lo que hacen siempre. Mi casa abre los ojos de sorpresa. Me gustaba la rutina de aquellos días, supongo que Eren diría que era una paz ilusoria, pero yo me contentaba con ser un soldado borracho e inútil. Haré cualquier cosa para recuperar esos días. Cueste el tiempo que cueste. Iré con ustedes, si no están los cuatro juntos, aquellas días no regresarán. Armin. ¿Sí? Mi casa. Asiente con fiereza ellos dos terminan de comerse las galletas. Más tarde. Las tropas de la legión y de la policía militar iban hacia ellos mi casa. Allí vienen. Soldado. Ese es, el comandante Eruin. Y la policía militar. Armin. Observa que estaban en caballo y llevaban elevadores vinieron a caballo por la muralla. Historia. Es lo más rápido Armin. Krista, creo que deberías quedarte. Historia. Como ya dije, eso no pasará. No pienso esperar aquí cuando secuestraron a Eren y a Ymir. Ustedes deberían entenderlo. Conye. Krista tiene razón Armin, tenemos muchos motivos para perseguirlos. Yo todavía no me creo que Reiner y Bertolt sean nuestros enemigos. Estaba de brazos cruzados. Mirando al horizonte no lo haré hasta que lo digan ellos. Eruin. Detiene su caballo y se baja soldado. Llegó a tiempo comandante Eruin. Eruin. ¿Hubo algún cambio? Soldado. No. Eruin. Bien, bajen el ascensor. Soldado. Siente algo en su pierna y ve que es Angi señorita Angi. Angi. En el piso, al parecer se arrastró hacia el móvil y trae un mapa. Los soldados ya habían armado el ascensor. Angi. Aquí hay un pequeño bosque de árboles gigantes. Deberían ir allí todos los superiores. Rodearon a ver el mapa. Imagino que no podrán esconder las pisadas del torna acorazado, pero aún así, creo que irán ahí. Eruin. ¿Por qué? Angi. Es una apuesta, pero aún con sus poderes, seguirían expuestos a los demás demás titanes. Hubo una gran pelea, Asiae estarán agotados, no tanto como Eren e Izuku. Ani se desmayó tras su combate. Supongo que se dirigen al otro lado de la muralla María y que no tienen suficientes energías. Querrán descansar en un lugar donde los titanes no los alcancen, hasta que dejen de moverse por la noche. Con Eren, Eren y Izuku estaban despertando, sin brazos. Eren. Se levanta y ve a Izuku sin brazos, y ahí mira aún una pierna Rainer. Oye Eren, Izuku, ¿ya despertaron? Con los soldados. Angi. Hasta la noche. Si llegan al bosque antes de eso, puede que estemos a tiempo. Las tropas parten en dirección a ellos. Eruin. Adelante. Capítulo 9, temporada 2. En el capítulo anterior. Las tropas de la legión ya habían partido en busca de Eren e Izuku. Eruin. Vamos. Angi se quedó mirando como se iban. Angi. Se da la vuelta tráiganme un caballo. Se arrastra Morit. Líder de escuadrón a donde quiere ir. Angi. Al pueblo donde capturamos al titán que no podía caminar. Morit. ¿Se refiere a Ragako? Angi. Tengo que verlo con mis propios ojos. Morit. No diga tonterías. O puede montar a caballo en su estado. Angi. Hay algo que no encaja, tenemos que investigarlo. Se arrastra más Morit. De acuerdo, iré yo. Usted quédese y desmayese. Tranquilamente se va corriendo a Angi. Se desmaya con Eruin. Eruin. Levanta su mano izquierda. Dispersense. Formen para localizar al enemigo. Las tropas se separan haciendo la formación. Mi casa. Izuku. Fin. Rainer. Hola Eren. Hola Izuku. ¿Ya despertaron? Rainer y Bertolt estaban parados en unas ramas alejados de ellos. Eren. ¿Se percata que no tiene brazo? ¿Qué demonios? Mis brazos. Ymir. Eren. Mírame, estoy igual que tú. Izuku. Yo igual sé para sin usar sus brazos fue difícil pero logré levantarme. Eren. Izuku ¿por qué no tengo brazos? Rainer. Lo siento, fui yo el que se los arrancó. Tenía prisa, te mordí la nuca, no tuve en cuenta los brazos. Eren. Ya, así que perdimos. Izuku. Si no, Bertolt se metió, y si hubiera reaccionado antes, hubiera golpeado a Bertolt. Eren. Mira con desprecio a Rainer y luego se muerde el brazo Rainer. Detente Eren. Ymir. ¿Cálmate quieres? Mira a tu alrededor. Estamos en un busque dentro de la muralla María. Pero estamos lejos de las murallas. Izuku. Eso será sencillo pasa el one for all a sus brazos y rayos comienzan a regenerarse más rápido. En un par de minutos nos iremos. Ymir. Aunque quieras irte, no podrás. Mira a ese titán. Señala al que estaba echado en el suelo. Es una normal. Parece que solo está descansando. Peo no nos pierde de vista. Y hay muchos pequeños ahí abajo. Eso ya es peligroso de por sí. Por allá hay otro grande. Hace voltear a los chicos hacia un titán que los estaba mirando desde detrás de un árbol. Nos estás mirando, pero no se acerca. Será delicado y luego están esos dos desgraciados. Señala a Rainer y a Bertolt. Son los únicos con equipos de maniobras. Rainer lleva el que traías tu y Bertolt del de Izuku. Y es probable que si se vuelven a transformar en titanes pase algo. Ellos pueden hacer lo mismo o huir a la copa de los árboles. Y son contarlos, estamos rodeados de titanes. Salir de su territorio sería complicado e incluso con nuestros poderes lo entienden. Hacerse el héroe no aportará nada. Rainer. No, ni siquiera pueden transformarse en titanes. No es tan sencillo. Su cuerpo está al límite, necesitan concentrarlo todo en restaurarlo. Eren. ¿Es que eres pendejo? ¿Por qué iba a creer todo lo que dices? A Izuku solo le faltan regenerar los dedos. Rainer. ¿Qué? Y Mir. Ya, no tengo mucha idea de cómo funcionan los poderes de titán. A diferencia de ustedes, sé poco. Oye Rainer, dijiste que hablaríamos cuando ellos dos despertaran. ¿Qué planean hacer con nosotros? Rainer. Los llevaremos a nuestro hogar. Soy consciente de que no harán lo que les pida, pero como decís unir esto está infestado de titanes. Izuku. Necesito escuchar esto, es muy buena información, Rainer. Podríamos pelear entre nosotros, pero los titanes nos devoran cuando estemos débiles, así que tendremos que esperar aquí hasta que llegue la noche, ya sea para que escapen de nosotros o para que los llevemos a nuestro hogar. Pase lo que pase, será de noche. Y Mir. TKS, ¿por qué no corriste hacia allí como titán acorazado? ¿Por qué para aquí? Necesitaban descansar. Rainer. Lo dejo a tu imaginación. Eren, piensa, si me transformo en titán al momento justo y me coordino con Izuku, dudo que huir fuera un reto. ¿Pero podré transformarme? Mira a Rainer. Rainer dijo que no y debo tener en cuenta que incluso Rainer decidió para aquí. Si no tengo suficiente energía los titanes me devorarán. A menos que Izuku los haga volar con un golpe. Se frustra un poco y Mir. Nos limitaremos a esperar que se haga de noche. Rainer. Es una opción. Eren. No, ellos no van a esperar tanto, Izuku. Están esperando a alguien. Estoy seguro, ¿pero a quién? Eren. No nos darán tiempo para recuperarnos del todo, actuarán mientras estemos débiles. Izuku. Debo esperar a que llegue la otra persona, Eren. ¿Qué les pasó a los demás? ¿Dónde está la legión? Izuku. Ellos ya deben estar llegando, espero poder reencontrarme con mi casa, aún no le pido disculpas por lo del bosque, Eren. Si llegamos a regenerarnos a tiempo, ellos podrían ayudarnos a eliminar a Bertold y a Rainer. Ymir. Los titanes del castillo se movían incluso de noche. Izuku. ¿Qué? Ymir. ¿No lo harán estos también? Rainer. Estos titanes no se mueven por la noche. Deberías saberlo Ymir. Eren. Por cierto, ¿cómo es que Ymir puede transformarse en titán? No creo que sea como yo, que no sabía nada está de nuestra parte. Ni siquiera sé cuál es su objetivo, nunca fue fácil entenderla, decir, Izuku le susurra al oído a Eren, vamos a quedarnos aquí para sacar información. Eren. Sí, en otra parte. Una soldado lanza una bengala roja. Soldado titán a las tres. Usen humo. El otro soldado replica la señal soldado 2. Proyectil del humo a la derecha. Erwin. No cambien el curso. Que el equipo derecho se reina con el central y continúe. Tenemos hasta la noche. Hemos de ir por el camino más corto. Annes. Ve que Mikasa va más adelante de todos Mikasa. Oye, Mikasa. Mikasa. Ella reacciona y se da la vuelta tranquilízate un poco. Vas demasiado rápido, arruinarás la formación. Sé cómo te sientes, pero ya te lo dije, ellos no se dejarán raptar sin luchar. Me equivoco. Ella asiente sabes que no se rendirá, tenemos que mantener la cara ni estar ahí cuando nos necesite. Igual que los viejos tiempos. Mikasa. Sonríe con Izuku. Ya estaba atardeciendo. Ellos seguían regenerándose. Ymir. Echándose aire con la mano. Rainer. ¿Tienes agua? A este paso moriré deshidratada. Aunque sea un asunto de vida o muerte, no podemos conseguirla. Ymir. Tienes razón, la situación podría ser peor. Rainer. Lo que me recuerda. Estamos sin descanso, desde que aparecieron los titanes ayer por la mañana. Ni comemos, bebimos, no dormimos, por suerte la muralla no tenía ningún agujero, nos merecemos un descanso por una vez, y quizás un ascenso, ya se verá. Bertold. Rainer. Rainer. ¿Qué? Nos lo ganamos. Trabajamos excepcionalmente dado el caos de la situación. Deberían reconocernos el mérito como soldados, creo que nos lo merecemos. Ymir. Rainer. ¿De qué estás hablando? Izuku. Está hablando de su hogar, Marley. Ymir se queda impactada al escuchar ese nombre Eren. Marley. ¿Existe ese distrito? Ymir. ¿Eh? Rainer. Tampoco digo que nos asciendan a capitanes. Ymir. No me. Izuku. ¿Qué mierda es Marley Rainer? Rainer. Es nuestro hogar. Ahora solo falta ir por Krista, seguro está enamorada de mí. Ella siempre me trató, Ymir. Con el mayor dolor de su corazón ella está enamorada de Eren. Eren. ¿Qué? Se sonroja y Mir. Ella para hablando de ti todo el tiempo lo señala y siempre que sueña habla sobre ti, que eres un buen esposo coma que te ama. Rainer. ¿Qué? Se enoja un poco entonces será más fácil traerla aquí. Eren. Se logra parar oye. Maldito crees que esto es una puta broma? Rainer. ¿Por qué te enojas Eren? Dije algo malo. Parecía asustado Eren. Si quieres que te mate dilo. Ymir. Espera Eren. Esto no es normal, se mire por donde se mire no es así Bertold. Si sabes algo no te quedes callado y haz algo. Bertold. Rainer. ¿No eres un soldado recuerdas? Tú y yo somos guerreros. Rainer. Se asusta y recuerda cuando dejó a Marco a su suerte, quitándole su equipo y dejando que se lo como un titán claro. Es verdad se arrodilla y se pone a llorar Izuku. ¿Qué pasa? Ymir. Creo que ya lo entendió. Ya me parecía raro por qué se jugaría la vida por con y el tipo que destrozó la muralla. Todo lo que hace se contradice pero él no se da cuenta, no sé cómo acabó así, pero creí que eran un guerrero destinado a romper la muralla, aunque tras fingir ser un soldado por tanto tiempo, perdido de vista cuál de la dos era su verdadero yo. No, puede que para soportarlo y mantener su corazón sosegado, se convenciera de que era un soldado que protegía la muralla y al final terminó creyéndoselo. Como resultado, su corazón y sus recuerdos quedaron divididos. Dudo que sea la primera vez que lo que dice no tiene sentido. Eso parece decir la expresión de Bertold. Es increíble, así acaban los tipos como tú, Rainer. Cállate. Izuku. ¿Se prendió esta mierda, pero si ella tiene la razón, porque mató todas esas vidas? No lo entiendo, Rainer. Cierra la boca. Ymir. Sonríe creo que me excedí. Izuku. ¿No tiene sentido por qué finge ser la víctima? ¿Qué pretendes? ¿En qué demonios pensabas cuando hablaste con nosotros aquel día? Dime Bertold, te hablo a ti maldito segundón. Lo conté todo delante de ustedes, como se comieron a la mamá de Eren viva, como vi morir a una niña frente a mí. ¿Cómo murió una madre y su bebé? Recuerdo. Niña. Mamá. Mamá. Izuku. Niña Kui, una roca que estaba encima de un tejado, se deslizó por la bajada y aplastó a la niña Izuku. Ve esto con terror y sigue corriendo detrás de Eren y mi casa. Luego, volteó a su izquierda y vio como una roca salió volando de una casa y caía sobre una madre y a su pequeño bebé. Mamá. Ayú, la roca la aplasta fin del recuerdo. Izuku. ¿Lo viste verdad? Un trozo de la puerta que pateaste cayó sobre mi casa. Y casi matas a mi abuelo, de no ser por qué salió a comprar. ¿Te acuerdas? ¿Te lo conté qué pensaste? ¿En qué pensabas cuando te lo dije? Bertold. Aquel día, me sentí mal por ti y por Eren. Iye. Claro. Izuku. Ustedes. Eren. No son soldados. Izuku. Ni guerreros, son simples asesinos. Son asesinos de masas que mataron a cientos de personas inocentes. Rainer. Enojado crees que no lo sé. No necesito que me lo digas. Izuku. Entonces nos fingas tener emociones como nosotros. Ustedes no son humanos. Por su culpa, nuestro mundo es un infierno. Lo entienden, asesinos. Rainer. ¿Y qué esperas de dichos asesinos? ¿Qué nos arrepintamos? ¿Qué nos disculpemos? ¿Estarías satisfecho con eso? No somos quienes creías que éramos. Si gritar te hace sentir mejor grita todo lo que quieras. Izuku. Chau. Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazajar. Su cordura se va por unos segundos. Tienes razón. Soy tan ingenuo. Debo hacer todo lo que pueda. Haré todo lo que mi cuerpo pueda para ustedes sufran y mueran de la peor forma posible. Lo señala muy enojado. Ustedes pagarán. Eren. Eso no es Izuku, Ymir. No, por favor Izuku, si sigues por alguna razón su voz cambia a la de Olmiget, eso no lo haría un héroe, tú debes salvarlos a todos sin importar que, intenta salvarlo a ellos, joven Midoriya recuerda lo que le enseñe Ymir, oye Rainer, ¿quién era ese mono? Rainer, ¿mono? ¿a quién te refieres? ¿no lo conocen? me sorprende sobre todo porque lo miraban ensimismados como dos niños, Eren, ¿qué mono? Ymir, escucha, ese mono, el titán bestia, es el que causó Ros este tumulto, género titanes dentro de las murallas, quizás intentaba medir nuestra fuerza, ahí es donde quieren ir esos dos, si llegan hasta él, volverán a casa ¿no? Eren, ¿lo sabías? Izuku, así que lo esperan a Eren, Eren, ¿qué saben? díganme, Ymir, un momento, yo también tengo mis circunstancias, Eren, ¿qué circunstancias? Ymir, Eren y Izuku, si creen que matándolos se solucionarán todo, te equivocas, y mucho, yye, ¿qué? ¿y quién mierda es el enemigo? Ymir, ¿el enemigo? Si te lo dijera, Rainer, Ymir, ¿crees que este mismo tiene futuro? Si sabes tanto piensa en lo que vas a hacer, podrías unirte a nuestro bando, Ymir, ¿y confiar en ustedes? Sí, claro, como ustedes confiaban en mi dijo sarcásticamente Rainer, ¿te equivocas? Podemos confiar en ti. ¿Por qué tu objetivo es proteger a Krista no? Ymir, ¿sí? Pero alguien me ayudará. Yo estaré para ella. Siempre. No importa lo que me digan. Me da igual. Yo siempre estaré para ella. Rainer, ¿en serio te cuesta creer que nosotros también queremos lo mejor para Krista? ¿O prefieres confiar en la fuerza y determinación de esos dos? Imagino que pensaban que ellos eran tu mejor baza para huir. ¿Por qué su te llevamos nosotros, dudas que te salves? Si te soy sincero, es cierto, aunque nos acompañes, no podemos asegurar que estés a salvo. Pero podríamos hacer algo por Kri, Eren. ¿Qué mierda tiene que ver ella con esto? Explícame maldita sea. Rainer, eso no te incumbe. Eren, si me incumbe. Se dirige a Ymir y algo. ¿Quién es el enemigo? Ymir. No sé, Rainer. Decidido Bertolt se para a su lado lo siento Eren, Izuku. Se escucha una bengala a la lejanía. Bertolt. La legión ya está aquí. Rainer. Maldición. Eren. Maldita sea Ymir, el sol se podrán en una hora, con la legión. Mikasa. Izuku, espero estés bien, recuerdo barra hace un tres años barra tres días antes de entrar a la legión 104. Eran las ocho y pico de la noche. Izuku. Toma de la mano a Mikasa. ¿Podrías acompañarme por favor? Mikasa. ¿Qué sucede? Izuku. Solo acompáñame la guía hacia un pequeño claro cerca de un lago. Izuku la guía a la zona donde la luna se alza, dejando ver su reflejo en el lago mientras los sonidos de la noche aclimatizan la situación. Izuku. Toma de las manos a Mikasa y la pone frente a ella. Mikasa. Desde hace un tiempo he querido decirte algo que ha estado guardado en mi corazón desde hace mucho tiempo, y esto lo hago y te lo digo, porque quiero estar contigo siempre, protegiéndote en el ejército y cuando derrotemos al enemigo, podamos vivir una vida tranquila, tú, me gustas, siempre me has gustado, cuando llegaste a vivir con Eren, cuando te conocí, en ese momento me enamoré de ti, el collar que tú tienes, es nuestra de que desde que te vi me enamoré de ti. Por eso, te pido. Acepta mis sentimientos. Por favor. Hace una pequeña reverencia mientras le entrega un corazón mal bordado de tela a mi casa. Sintió su corazón latir a mil por hora, eso es lo que siempre quiso escuchar, ella también estaba enamorada de él. Yo, también estoy enamorada de ti Izuku, desde que te vi supe que me iba a enamorar de ti. Por eso toma el corazón de tela y lo abraza. Acepto tus sentimientos. Izuku a leer, se acerca y le da un pequeño beso en los labios. Ese beso no se intensificó, era su primer beso de ambos, bueno de Izuku no tanto, pero empezar de nuevo, era una sensación diferente. El beso duró un par de segundos hasta que Izuku se separó muy sonrojado y luego abrazó a mi casa. Izuku. Te quiero mucho la abraza un poco más fuerte mi casa. Yo también. Armin. Detrás de un arbusto, funcionó. Eren. Encima de un árbol, lo sospeché desde un principio, fin del recuerdo. Capítulo 10, temporada 2. Moblit. Llegando al pueblo de Konya junto a un escuadrón es como decían, la aldea está destrozada, pero no hay cuerpos ni una gota de sangre. Soldado. La gente de Ragaco debió refugiarse a tiempo. Moblit. Si ese fuera el caso, los titanes destruyeron una aldea vacía. Cuesta creerlo, además ¿quién se marcaría sin un solo caballo? Soldado. ¿Y qué sucedió? Soldado 2. Llega corriendo Moblit, lo encontré por allí. Se dirigen al titán que le habló a Konya. Moblit. Este es. Soldado 2. Mire Moblit le muestra una foto de la familia de Konya Moblit. Observa la foto son los padres de Konya Springer. Soldado 2. Es muy probable ven como la titán los mira y comienza a levantarse pero luego se detiene soldado. Saca sus espadas se movió. Moblit. Espera, alto se agacha y voltea la foto y se da cuenta que si es la mamá de Konya es terrible. Con Rainer. Rainer. ¿Sus miserables vidas o el futuro de Krista? La elección es suya. Eren. Di algo. ¿Quién es el enemigo Ymir? Ymir. No lo sé. Rainer. Decidido Bertolt se para a su lado lo siento Eren, Izuku. Se escucha una bengala a la lejanía. Bertolt. La legión ya está aquí. Rainer. Maldición voltea y ve varias bengalas más en el aire Bertolt. Rainer ¿qué eres ahora? Se acerca y pone sus manos en sus hombros Rainer. Quita las manos de encima tranquilo, soy un guerrero. Bertolt. ¿Y vas a confiar en Ymir? Es ella quien devoró a Marcel. Rainer. Lo sé, por eso su posición está clara. Voltea a verla al volver a ser humana. Seguro que solo se preocupó por su propia vida. Vuelve a ver a Bertolt hasta conocer a Krista. Además, lo solo queremos a Krista por lo linda que es. Es una persona clave para el culto de la muralla. Si Eren o Izuku poseen las coordenadas, nuestra misión no habrá terminado aún. Con Krista de nuestro lado, la búsqueda será más sencilla. Ven como lanzan otra señal, pero esta vez es de humo rojo. Bertolt. Están cerca. Eren. ¿De qué están hablando? Vamos a irnos antes de que se ponga el sol. Izuku. La legión ya está cerca, un poco más y podré ejecutar un plan. Bertolt. Acabemos con esto. La próxima vez que vengamos, volveremos a casa con Annie y Krista, y no regresaremos aquí jamás. Reiner. Sí, habremos cumplido nuestra misión. Pero cuando volvamos a casa, dile a Annie que los sientes. Bertolt. ¿Qué dices? Se aleja asombrado Reiner. La miras demasiados, cualquiera se daría cuenta. Bertolt. No moviendo sus manos de un lado a otro yo. Reiner. Se cruza de brazos y mira al horizonte. Somos asesinos y con poco tiempo por delante. No hay nadie más capacitado para entendernos. Se dirige con el equipo de maniobras hacia Eren y Zuku. Eren. ¿Qué pasa Reiner? Todavía no es de noche. Reiner. Nos vamos ya, no se resistan. Eren. Frunce el seño bien, pero no recurrás a la violen, y Zuku. Le lanza un puñetazo, one for all. 2%, smash. Reiner. ¿Retrocede que te pasa idiota? Y se cae al piso, tiene sus manos completas. Izuku. No dejaré que ellos vayan contigo, Shine. Puñetazo, Shine. Puñetazo, Shine. Reiner. Le intenta dar una patada pero Izuku sostiene su pie y lo lanza hacia atrás, y Zuku. No dejaré que te los lleves. Se lanza contra Reiner, Shine. Le lanza un puñetazo, Reiner. De pura suerte acierta un puñetazo en la cara de Izuku y lo retroceder, luego lo reduce Izuku. Te mataré. Intenta safarse Bertold. Llega pero recibe un puñetazo de Eren Reiner. Noquea a Izuku y se lanza por Eren y Mir. ¿Por qué nos vamos ya? Bertold. Se levanta y Mir, cuando volviste a ser humana, ¿recuerdas a quién te comiste? Reiner. No, no me acuerdo. Miraba a Reiner mientras sometía a Eren pero si fue hace 5 años, ¿era amigo suyo? Hubo un silencio no tan silencioso ya que se escuchaba a Eren de fondo peleando. Ya veo, siento no recordarlo siquiera. Eren. En el suelo siendo sometido intenta transformarse Bertold. Es inevitable. A nosotros nos pasó lo mismo y Mir. Ya. Bertold. Eren tampoco parece acordarse y Izuku no sabe si comió a alguien antes, solo se transformó ese día. Eren se estaba quedando sin aire y se estaba desmayando. Y Mir. Entonces, ¿funcionará así me odias? Bertold. La verdad no lo sé. Imagino que no quieras comerte a una persona ¿cuánto tiempo pásate perdida fuera de las murallas? Y Mir. Unos 60 años, era como estar en una pesadilla sin fin. Con la legión. Edwin. Divisa una señal roja en el flanco derecho soldado. Una señal roja. Edwin. Dispara una señal verde pero justo frente a ella se lanzan dos señales de humo rojo que... Soldado 2. Nos rodearon comandante soldado. Podemos dar un rodeo. Edwin. Observa que se lanzan dos señales más ¿no? Llegaríamos más tarde, seguiremos adelante, prepárense para pelear. Rainer llevaba su espalda a Eren y colgando de una cuerda a Izuku, mientras Bertold cargaba a Mir. Ellos volaban entre los árboles con el equipo de maniobras. Rainer. Por ahora iremos a un lugar libre de titanes. Nos alejaremos cuanto podamos. Mi forma titán es lenta, si nos rodean no podré protegerlos. Mir. ¿Y por qué no esperamos hasta la noche? Observa las señales de humo, señales de humo. ¿La legión vino a rescatarnos? Rainer. No podrían usar formaciones sin contar el número de titanes. Pensé, que no podrían organizarse tan rápido, son peligrosos, puede que esté el comandante Eruin. Ven otra señal más mierda, ya están muy cerca. Eren y Izuku ganaron tiempo al resistirse. Ymir. No me digas que, seguro que está, Rainer, Krista también está allí. Podemos llevarla con nosotros. Rainer. ¿Cómo sabes? ¿No la viste no? Ymir. Está seguro. Es boba, y es mejor persona que nadie vendrá a rescatarme. Y a Eren también, Rainer. Aunque fuera ella caso, no podemos ahora. Será en otra ocasión. Ymir. ¿Ja? Rainer. ¿Hay pocas probabilidades de que tengamos éxito como la damos de entre el gentío? Espera una oportunidad mejor. Ymir. ¿Qué espere? ¿A qué me devoren sus guerreros? No me fío de ustedes. Rainer. Confía en mí. Nosotros también la necesitamos. Ymir. Pues demuéstralo. Vamos por ella. Tiene que ser ahora. Quiero verla, por última vez. Bertold. No podemos hacerlo, lo siento Ymir, ni siquiera sabemos si lograremos escapar sin ir por ella. Te prometo que salvaremos a Krista de este conflicto. Sin falta, lo prometo. Así que aguanta por ahora. Es por su bien, comprenderlo Ymir. Ymir. ¿De verdad lo dices pensado en Krista? Rainer. Sí, Ymir. De acuerdo. Rainer. Gracias. Ymir. Otra vez Krista, llegué tan lejos, pero ahora, ¿debo mentirme de nuevo? Recuerdo narrado por Ymir, señor. Mira, hay una perfecta estaba frente a cuatro niñas y una de ellas era Ymir. Esa niña se agacha a la altura de Ymir. Ven, a partir de hoy vivirás con nosotros. Se la llevan. Empezarás una nueva vida. Y para eso necesitas un nuevo nombre. ¿Lo entiendes? La niña lo mira. Fue la primera vez que me mentí a mí misma. Me dijo que aquello era inevitable. Pero, más tarde. Sentaron a Ymir en un pequeño trono de madera frente a un pequeño número de personas, señor. La señorita Ymir lleva la sangre del rey en sus venas. Mientras ella esté con nosotros, somos indestructibles. Personas. Se sorprenden y comienzan a aplaudir señorita Ymir. La verdad es que no era nada desagradable. Ni la comida caliente, ni la cama que no era el piso, señora. Señorita Ymir se arrodilla ante una Ymir de unos 12 años pero sobre todo, el sentirse necesitada. El sentirse que le era útil a otros. Las demás personas se arrodillan para mí, eso era lo más valioso. Pero aquel día, la puerta de la pequeña sala de adoraciones rota por unos soldados, luego de eso todos fueron detenidos sacerdote. Fue ella. Ella nos dijo que tenía sangre real. Nosotros simplemente le creímos. Señala a Ymir, recordé que todo eran mentiras. Los soldados le apuntan a Ymir soldado. ¿Eso es cierto? Ymir. N no, la señora le hace una seña. Sí, se lleva su mano al pecho. Soy Ymir, heredera de la sangre real. Y mentí de nuevo. Si con eso salvaba a todos, no obstante todas las personas que estaban allí fueron llevadas a la calle, unidas por cadenas y la gente comenzó a lanzarles piedras. Eso no pasó, tiempo después, a todos los llevaron a un lugar, frente a un pequeño desierto, encima de una especie de represa. El 411 comentario señora. No. Le hacen algo a A-A-A-A. Y la empujan al vacío, y cuando cae, se transforma en Titán Ymir. Detente, no por favor. Le hacen algo a ella también y la empujan al vacío. Pensé que era un castigo. Cuando cae, se transforma en una Titán no por engañar a una gran cantidad de gente por orden de otros. Era un castigo por decirme que era útil y Mir Titán corría en dirección a alguna parte y por mentirme continuamente a mí misma y Mir Titán se quedó dormida en un agujero y años más tarde, la tierra y el césped la cubrió unos años después, se despierta, encontrándose con un campamento y con unas personas, siendo estas. Annie, Berthold, Rainer y el amigo de estos tres Berthold. Un Titán. Amigo. Corran. Rainer. Se queda asustado y mira como la Titán corre hacia él, pero su amigo lo empuja haciendo que Mir se lo coma a él luego de un par de horas, y Mir se destransformó y volvió a ser una humana, ella se levanta y observa el cielo, el cual, para ella, parecía haber cambiado después de tantos años de estar transformada, luego miró hacia atrás y vio en lo alto, una aurora de color verde jade, que la guiaría a alguna parte cuando desperté de nuevo, vi la libertad frente a mis ojos. Si el destino existía verdad, no podía evitar reírme de sus caprichos. Pero entonces, lo jure. Jure que no volvería a mentir. Recuerda la vez que robó pan, que no me mentiría más cuando robó dinero, que viviría siendo honesta conmigo misma cuando escucho la conversación del padre Nick sobre Krista sacerdote. ¿Qué pasó finalmente? Nick. La llamaron Krista menos y la enviaron como recluta. Sacerdote. Me ha piado de ella. Habría sido mejor que no hubiera nacido. Izuku. ¿Te refieres a mi maldito egoísta? Jin. Oye, oye, yo no dije eso se para frente a él y Mir observa como Krista guarda un pan dentro de su bolsa más tarde, y Mir. Llega y se encuentra a Sasa tirada en el suelo. Comenzó un pan y a Krista con una bolsa de agua. ¿Intentas hacer una buena acción? Sasa. ¿La veis como todos el pan historia? ¿Eh? ¿Este? Te conocí. Lo supe de inmediato. Recuerda como Krista destacaba en algunas pruebas del entrenamiento. Eras como yo, te mentías a ti misma. Edwin. Entreguen sus corazones. Pone su puño en su corazón todos. Hacen los mismos y. Intentaba desesperadamente convencerte que sería como ese maldito. De todos modos, Krista, no te pido que entiendas. Fin del recuerdo. Y Mir. Tan solo deja que por última vez seas honesta conmigo misma lo siento, yo soy la que tiene la ventaja en esta zona. Comienza a forcejear con Bertolt. Bertolt. Detente y Mir. Y Mir. Soy la que tiene las riendas de la situación. ¿No creen? Bertolt. Se da cuenta que iban a chocar contra un árbol. Despega el arpón y sale volando a otro lado y justo antes de chocar contra el suelo. Bertolt lanza un arpón y lo evita. Detente y Mir. Nos caeremos. A mí no me importa, si me transformo en titán, aunque sea débil, soy ágil y puedo moverme entre los árboles. Rainer se puso nervioso. Probablemente podría llevarme a esos dos e irme con la legión. Los dos se paran en unos árboles. Y Mir. Si no se van a ir a buscar a Krista ahora, me enfrentaré a ustedes para retrasarlos Rainer. No digas tonterías si lo hace no podremos salvar a Krista. Y Mir. ¿Salvarla de qué? ¿De mí? ¿Del culto de las murallas? Dímelo. Y eso no me importa. Si tú llegas a arrebatarle su futuro, quiero verla aún que sigo con vida. Soy peor que la escoria, ustedes deberían entenderlo. Krista me sonríe con dulzura aún sabiendo cómo soy. Rainer. ¿Qué? Y Mir. No te enojes, tengo un plan. Yo también pelearé y haré que sea más sencillo escapar o prefieres que nos matemos entre nosotros. Se acerca peligrosamente a Bertolt, asustándolo Izuku. Ya había despertado por toda la conmoción, yo eligo la segunda y Mir. Comprueben que estoy loca. Con los soldados soldados. Gritos de batalla un rayo cae en el bosque. Mi casa. Abre la boca de sorpresa Armin. Una luz. Vi una luz al fondo del bosque. Es la transformación de un titán. Edwin. ¿Llegamos a tiempo? Dispersense. El enemigo se transformó en titán. Encuentren y rescate a Izuku y a Eren. Las tropas de la policía militar ven cómo se comen a uno de sus compañeros. Sasa. Se asusta al ver esto y acelera Jin. Otro de la policía. Edwin. No vinimos a pelear. La prioridad es rescatar a Eren y a Izuku. Annes. Phil. Reúne a los caballo. Phil. A la orden. Annes. El y tres personas más saltan de sus caballos. Encuentren al enemigo y avisen al resto. Se dirigen al exterior del bosque. Sepárense. Mi casa. Izuku. Armin. ¿Dónde estás? Gua-a-a-a. Soldado. ¿Era el grito de un titán? Soldado 2. Vino del fondo del bosque. Colgada de un árbol. Estaba Ymir. Soldado. Saca sus espadas. Ahí está. Conye. Espera. Se para al lado de la titán. Es Ymir. ¿Está en su forma titán? ¿Qué haces aquí solo Ymir? Ella mira a otro lado donde están Izuku, Eren, Reiner y Bertold? Jin. Junto a los demás se paran en unos árboles frente a Ymir Armin. ¿Esa es Ymir? Mi casa. ¿Se enfrentó a los otros titanes en su forma titán? Jin. ¿Ymir? ¿Escapaste de Reiner y Bertold? ¿A dónde fueron? Sasa. Si algo Ymir por favor. Conye. Habla. Se sube a su cabeza tenemos prisa fea. Comienza a patearla y luego ella voltea hacia la izquierda Armin. ¿Está alerta por si viene Reiner? ¿Ella comienza a mirarlos que raro? ¿Por qué nos mira uno a uno? Historia. Ymir. Ella voltea a su derecha y ve a Historia llegar que bueno que estás bien. Ymir salta, abre su boca y mantiene a Historia adentro y luego se va saltando de árbol en árbol. Armin. ¿Qué? Sasa. No puede ser, Conye. Se comió a Krista, Jin. Siguiendo la no la pierdan de vista. Tras ella. Todos van tras ella, pero ella acelera es muy rápida, nos dejará atrás. Mi casa. ¿Por qué lo hizo? Jin. Ya sabía que no podíamos contar con que estuviera de Nuest, Po-om, un rayo verde cae del cielo. Hace unos segundos. Izuku. Estaba observando si venía Ymir ya que eso significaba que ya tenían a Krista, allí está. Ve a Ymir entre los árboles, es hora. Comienza a cargar el Wanforol más allá del 100% sorpresa putos. Reiner observa con terror esto Po-om, un rayo verde cae sobre él. Izuku. Waaaaa. Aterriza y comienza a correr tras ellos no los dejaré escapar. Armin. Es Izuku. Mi casa. Izuku. Sonriendo internamente Reiner. Maldición. Comienza a usar más gas para perder a Izuku Bertold igual solo que estaba mucho más asustado Izuku. Shinere. Usa su mano y lanza una gran onda de aire que desestabiliza a Reiner y a Bertold y Mir. Se liberó. Capítulo 11, temporada 2. Izuku. Estaba observando si venía Ymir ya que eso significaba que ya tenían a Krista, allí está. Ve a Ymir entre los árboles, es hora. Comienza a cargar el Wanforol más allá del 100% sorpresa putos. Reiner observa con terror esto Po-om, un rayo verde cae sobre él. Izuku. Waaaaa. Aterriza y comienza a correr tras ellos no los dejaré escapar. Armin. Es Izuku. Mi casa. Izuku. Sonriendo internamente Reiner. Maldición. Comienza a usar más gas para perder a Izuku Bertold igual solo que estaba mucho más asustado Izuku. Shinere. Usa su mano y lanza una gran onda de aire que desestabiliza a Reiner y a Bertold y Mir. Se liberó. Ella ya estaba bastante cerca de ellos Izuku. No dejaré que te lleves a Krista. Sostiene a Ymir del cuello pero antes de que pudiera hacer algo un rayo amarillo cae detrás de él y el titán de Reiner emerge para luego golpear a Izuku y llevarse a Ymir Armin. Observa cómo se están llevando a Eren o no. Se llevarán a Eren. Mi casa. Eren, Izuku. Se levanta y ve a sus amigos Suban. Armin. ¿Qué? Izuku. Suban a mis hombros. Ellos hacen caso y se suben a Izuku el cual comienza a dar persecución a Reiner. Erwin. Ve como Reiner sale del bosque no importa que nos persigan los titanes, síganme. SPM. Maldito Erwin. ¿Nos utilizas de carnada otra vez? Erwin. No es mi intención. La policía militar está combatiendo muy bien. Cumplan con su deber como soldados. El titán acorazado pretende huir con Eren. Evitemos a los titanes. Ve como un gran borrón verde pasa a su lado vamos Izuku. Izuku. Coge a Jin. ¿Crees que llegues? Jin. ¿A qué te refieres? Izuku. Lanza a Jin hacia Reiner. Si no llegas cuélgate de ese árbol y regresa. Jin volando por los aires. No logra llegar hacia que usa su equipo y se cuelga de un árbol y regresa con Izuku. Jin. Izuku ve más rápido. A esta velocidad no lo alcanzaremos. Aterriza en su hombro mi casa. Esta vez no lo duraré, los mataré a toda costa, y si se interpone, también a Ymir. Haré lo que sea necesario. Ymir. Saca de su boca a una inconsciente Krista. Historia. Comienza a toser Bertold. Krista. Historia. Respira intentado recuperar aire hasta que se da cuenta de Ymir. Ymir. Sale humo de la nuca de Ymir y de allí sale ella. Ymir. Tose historia. Ymir. Ymir. Kri. Tose más no. Historia. Siento hacerte engullido de repente. Respira intentado recuperar aire. Estás enojada no. Historia. ¿Qué? ¿Qué haces? Vinimos a salvar a Eren y a Izuku. Ymir. No es necesario. Tú quédate quieta. Iré con Rainer y Bertold. Y u vienes conmigo, no hay futuro dentro de las murallas. Historia. ¿Q qué? Ymir. Escucha Historia. Le mundo al otro lado de las murallas no es tan malo. Nadie dirá que ojalá no hubieras nacido. Historia. Imagino que los titanes no dirán eso pero intentarán devorarme. Ymir. Todo el mundo tiene algún defecto. Si obvias eso, no son tiempos malos. Historia. Ymir. No entiendo nada de lo que dices y haces. Rainer y Bertold te amenazaron ¿verdad? Bertold. Es al revés. Historia. ¿No es así Ymir? Pelearé junto a ti y a Eren, así que suéltame. Aunque no puedas contarme algo, pase lo que pase seré tu amiga. Mira a Ymir y con una mirada penetrante Bertold. Voltea y ve a Izuku pisándoles los talones, al igual que toda la legión mira, la legión casi nos alcanzó. Si Izuku no nos hubiera retrasado, hubiéramos escapado. Nos alcanzarán por intentar traer a Krista. Izuku. Vuelvan aquí. Apuran su mano hacia ellos el shot. Smash. Lanza una bala de aire que alcanza a Ymir y hace que su titán se resbale y casi caiga Bertold. Ymir. Sal de allí. ¿Quieres mantener a Krista entre las murallas por interés? Vamos Ymir. Sal de allí y di algo. Historia. Ymir suéltame. Ymir. No. Pasan por un pequeño río historia, si te soy sincera, rerate, para salvarme. Hace tiempo me robé los poderes de titán de un compañero de ellos. Sus poderes son absolutos. A este paso, me matarán. Pero si colaboraba para entregarte a ellos, estos dos dijeron que intentarían que obviaran mis pecados. ¿Por qué eres del culto de la muralla y sabes qué secretos ocultan? Recuerda que la historia preguntó. ¿Es por mi familia? Y ella le respondió si cuando la situación cambió, creí que al estar contigo aseguraba mi futuro. Al estar a punto de morir en aquella torre, me harté de todo. Me da miedo morir, quería salvarme de alguna forma. Soy lamentable, aunque dije que lo hacía por ti, en realidad era por mi bien. Por favor historia, el pelo de historia tapaba sus ojos por favor, sálvame. Historia. Ya de lo dije, Ymir le da una sonrisa radiante a Ymir pase lo que pase, yo soy tu amiga. Eren. Abre los ojos y lo primero que ve es a un Izuku corriendo a gran velocidad Jin. ¿Por qué no atacas? Izuku. Podría lastimar a Krista. Annes. Intenta cortar las piernas de Rainer un soldado y va a llegar hacia Eren, pero Ymir lo agarra y lo lanza. Luego Mikasa corta un ojo de Ymir y va contra Berthold. Berthold. Se asusta y va a esconderse. Rainer protégenos. Rainer. Cubre a Berthold con sus manos. Berthold por uno de los agujeros de los dedos de Rainer, ve los ojos de Mikasa, un ojo vacía, sin sentimientos, con el afán de matarlo. Berthold se asusta y Ymir se recupera e intenta golpear a Mikasa. Mikasa. Se aleja, tendré que matar a Ymir primero, ah, 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 ah. Historia. Espera Mikasa. Mikasa deja de cargar el ataque y se para en la cabeza de Rainer. Historia. No mates a Ymir. Mikasa. Eso depende de ella. ¿Qué harás? Mataré a todo lo que se interponga el Ige. Historia. Espera. Si no obedece a Rainer y Berthold, la matarán no tiene elección. Mikasa. Hay un límite de vidas por las que me preocupo. Ve como Izuku se comienza a acelerar Izuku. Bajen todos. Se sale de su nuca y usa un 30% en sus piernas y Izuku espera la señal para lanzar a sus compañeros. Mikasa. Y decidí cuáles eran las principales hace 6 años. Así que cometes un error rogándome. Porque ahora no tengo tiempo ni serenidad escoge Krista. ¿Ymir o Eren? ¿Tú interferirás? Historia. Ymir intenta atacar a Mikasa pero ella la detiene. Espera. No te resistas o morirás. No te muevas dijo deteniendo a Ymir Mikasa. Mira esto y se da la vuelta para sacar a Eren con Eren. Él estaba forcejenado e intentado zafarse de Berthold. Berthold. Basta Eren. No forcejes. Escucha sonidos de equipos de maniobras Jin. Pides lo imposible Berthold. Ya sabes que Eren no hace caso. Berthold se asusta al escuchar su voz. Estaban Jin, Connie, Sasa, Armin y Mikasa parados alrededor de la protección de Berthold. Jin. Te entiendo perfectamente porque yo también lo odio. Contengámoslo juntos. Salgan de allí. Mikasa. Berthold. Devuélveme a mi hermano. Casi me quitas a Mizuku. No dejaré que te lleves a Eren. Sus ojos estaban haciendo rojos de la ira Connie. Díganme que es mentira, Berthold. Rainer nos engañaron todo este tiempo. Eso es horrible. Él se sentía traicionado. Veía a Rainer como un hermano Sasa. Digan que es mentira. Jin. Vamos piensan seguir huyendo. Eso no se hace. Pasamos tres putos años viviendo bajo el mismo maldito techo ¿no? Berthold tus posturas al dormir eran arte puro Eren. Seguía forcejeando allí dentro un día. Empezamos a espera con Asia cuál sería la de ese día y algunos predecían el tiempo según eso. Pero resulta que el perpetrador de todo estaba durmiendo a pierna suelta frente a las víctimas. Connie. ¿Era todo mentira? Cuando hablamos de sobrevivir todos, cuando dijimos que un día deberíamos juntos al hacernos viejos, ¿era todo mentira? Di algo maldita sea. ¿En qué estuvieron pensando hasta ahora? Mi casa. No necesitamos saberlo. Céntrense en cortarle el cuello y nada más. Si vacilamos un segundo no podremos recuperar a Eren. Ellos son enemigos de la humanidad, eso es suficiente. Berthold. No es que queramos matar a nadie. Esto sorprendente a todos no lo hacemos por gusto. Nadie lo haría. Hicimos cosas por las que es normal que nos odien y quieran matarnos. Cosas imperdonables, pero no pudimos cargar con nuestros pecados. Comienza a llorar mientras fingíamos ser soldados. Era más fácil. No era mentira. Connie. Jean. Es cierto que los engañamos pero no todo era mentira. Los consideramos nuestros compañeros. No tenemos derecho a disculparnos. Pero por favor, que alguien nos encuentre. Mi casa. Las palabras de Berthold no la afectaron en lo más mínimo y su cólera seguía creciendo. Berthold, devuélveme a Eren. Berthold. No puedo. La mirada de mi casa se oscurece aún más y sus pupilas antes rojas se hicieron aún más grandes. Alguien debe hacerlo. Alguien debe mancharse las manos de sangre. Annes. Chicos. Aléjense. No puedo creerlo, ese fue el mejor plan de Erwin. Atraer a los titanes hasta aquí. Del frente venía Erwin, junto a un escuadrón, siendo seguidos por varios titanes. Rainer estaba rodeado, un titán inteligente tras él y como 30 titanes normales. Annes. Salten ahora. Todos saltan y aterrizan en sus caballos. Erwin. Dispersense y aléjense de los titanes. Todos se dispersan. Rainer hizo una posición de fútbol americano y corrió contra los titanes y los empujó. Luego, varios titanes se lanzaron sobre él. Historia. Voltea y ve como un titán se la quería comer y mir. Historia. Gua-a-a. Ataca al titán Rainer. Gua-a-a. Gua-a-a. Estos gritos desconciertan a todos con Ye. ¿Qué demonios? ¿Es el infierno? Izuku. Observaba, solo debes esperar que Krista salga de allí, se destransforma y coge un par de espadas de un caballo Erwin. No. Acabamos de empezar. Avanza hacia los titanes al ataque. El destino de la humanidad se decidirá en este instante. Alza su espada sin él, la humanidad no podrá sobrevivir en este mundo. Voltea a ver a sus soldados. Recuperaremos a Eren y nos largamos. Shinzo Uoza Sageyo. Corre hacia el enemigo Mikasa. Sigue a su comandante Konie. Mikasa. Luego todas las tropas siguen a su capitán, y Zuku le seguía el paso corriendo, necesitaba reservar su poder de titán para poder pelear con Rainer, y si lo usaba ahora, podría lástimas a sus compañeros. S.P.M. Viendo desde lejos los de la legión están locos de remate. S.P.M. 2. Mira. Señala a un titán que se come a uno de sus compañeros. Eren. ¿Qué está pasando? Rainer. No puedo moverme, si no me deshago de los titanes estaremos acabados, entonces se quita las manos del cuello, en donde estaba escondido Bertold. Aguanta un poco Bertold, un poco más solo será un poco más. Golpea a un titán Jin. Bien, quitó las manos. Mikasa. Ahora. Jin. Mikasa, es que no ves al resto de ti, y Zuku. Golpea a un titán y lo manda a volar Smash. Jin. Olvida, comienza a ver más de cerca a los titanes. Son bastante feos, no pensé que tuvieran rasgos faciales. Sus ojos vuelven a la normalidad. ¿Qué pasó? Vuelve a hacer eso con sus ojos, acabo de enfocar a los titanes a 100 metros de distancia. Erwin. Adelante. Un titán le muerde el brazo y lo baja de su caballo soldado. Comandante Erwin. Erwin. Siga a Ayan. Eren está allí mismo. Adelante. El titán se lo lleva y un soldado va tras el soldado. Gritos de guerra Armin. Todos salten. Todos los soldados hacen caso, saltan de sus caballos y comienzan a atacar a los titanes. Izuku. Smash. Golpes a un titán la espalda, lo tumba y le corta la nuca a Mikasa. Usa la misma técnica que Levi, con sus espadas se pega al brazo del titán y cual cierra eléctrica comienza a avanzar y cortar su brazo. Mikasa ya en el aire ubica a Bertold y se lanza contra él pero él lo esquiva. Eren. Girando su cabeza al lado de la de Mikasa MMMMH. Mikasa. Voltea y ve un titán Armin. Mikasa. Izuku escucha esto y ve como el titán toma a Mikasa. Izuku. Nooooo. El One for All se activa y se transforma en titán, haciendo que varios titanes salgan disparados de allí. Se lanza contra el titán que sostenía a Mikasa y lo golpea, liberando a Mikasa Bertold. Por fin llegamos aquí, nos llevaremos a Eren a casa. Eren. Maldita sea, por mi culpa, a este paso morirán todos. Armin. Bertold. Eren. Armin. Armin. Se para cerca de Bertold, ¿qué debo sacrificar? Mi vida, ¿y qué más? ¿Recuerda como él siempre miraba a Annie eso es todo lo que quieren? ¿Regresarán a casa abandonando a su compañera? Rainer y Bertold se asustan al escuchar eso abandonarán a Annie. Ahora están torturando a Annie en el subsuelo del distrito de Utopía. Rainer se enoja al oír sus gritos, estaba seguro que no olvidaría el dolor pese a sus heridas se cerraran. Tienen todo el cuidado del mundo para no matarla, pero no le dan ni un instante para descansar. Su mirada cambia a una de un psicópata e incluso ahora estará sufriendo al ser torturada. Además. Observa a Bertold con una mirada enferma. Yo le di la primera puñalada. Bertold. Son demonios. Los mataré a todos. Se lanza a atacar a Armin Eruin. Llega y corta la cuerda que sostenía a Eren. Eren iba a caer pero Mikasa se lo lleva a Eruin. Tenemos a Eren. Aterriza en su caballo y le asiente a Izuku, el cual después le lanza un puñetazo a Rainer retirada. Ymir. Cae al suelo por un titán historia. Con sus espadas corta la nuca del titán. Lo logrece para hacer que a Ymir es el primero que mató. Eren creo que mató más de 20. Ymir. Konie. Llega y toma a historia Krista. ¿Qué están haciendo? Vamos. Sasa. Regresemos y comamos algo. Historia. Konie. Sasa. Déjenme. C y S. ¿Qué? Historia. Ymir dijo que si no me llevaba con ella, Rainer y Bertold la matarían. Si me entrega, la perdonarán. Ymir los seguía. Nosotras iremos con ellos. Konie. ¿Eso dijo Ymir? Historia. Sí, así que suéltenme. Sasa. Es mentira. Es obvio que es mentira, está claro. Konie. Voltea a ver a Ymir. Sasa tiene razón. ¿Crees que es lo que diría alguien que pelea hasta la muerte por salvarte? Historia comienza a pensar y Mir solo se motiva cuando hay que salvarte. No sé qué le pasará, pero cálmense un poco. Sasa. ¿Sí? Se mire donde se mire, al quedarse ahí tienen más probabilidades de morir. Konie. Eso lo sabe hasta un tonto. ¿Además qué hay de Eren? Rainer lanza un titán hacia la Legión de Reconocimiento pero Izuku en el aire lo golpea y lo lanza hacia otra parte. Jin. Rainer lanzó un titán hacia aquí. Rainer lanza otro titán y Izuku no lo logra evadir y cale. Armin. Busca a Eren y Mikasa a Eren. Mikasa. Los encuentra y ellos están tirados en el suelo pero Eren está muy lejos y por otro lado, del bosque salieron más titanes Mikasa. Logra sentarse Eren, comienza a sentir dolor. Los titanes acorralan a Izuku y él comienza a dar golpes pero los titanes comienzan a abrumarlo, para luego de unos minutos, comenzar a romper su armadura. Las tropas de la Legión habían logrado ponerse lejos de la batalla y solo podían observar como Izuku caía, ya que estaban muy heridos como para hacer algo. Pasado el tiempo, Izuku tuvo que salir de su forma titán y luchar con su forma humana, lanzaba golpes al 100% para intentar llegar a Mikasa, hasta que cuando sus brazos ya están completamente rotos y uno se estaba desprendiendo, vio algo detrás de Mikasa. Era la titán, la misma que se comió a la mamá de Eren, la misma que él vio como lanzó una roca a un niño. Eren. Sobre un árbol y a un atado no. Capítulo 12, temporada 2. Flashback observamos a un Izuku pequeño hablando con su padre. Pi. Izuku, por favor, protege a tu hermano, eres un hombre, ese es tu deber, él es más débil que tú, protegerlo si. Izuku. Oca siente mi. Debemos irnos otro flashback. Eren. Detente. Nooo. Se comen a su mamá ante la mirada atónita de Izuku. Fin del flashback. Izuku observa como la titán se acerca a él y a Mikasa, la cual estaba en el suelo, con una estaca clavada en la pierna y se había quedado sin cuchillas. Jin. Rainer lanzó un titán hacia aquí. Un titán cae cerca él con Eruin. La legión se había dispersado ya que Rainer lanzó más titanes. Detrás de él cayó un titán que lo comenzó a perseguir. Ymir. Ve como Eruin escapa del titán, por tu culpa el plan se fue a la mierda comandante. Iba a atacar a Eruin pero este se agacha y Mir golpea al titán que lo perseguía historia. Ymir. Allí conye. Ella estaba detrás de él conye. Ya lo sé. Soldado. Llega corriendo comandante. Eruin. A mí pueden sustituirme. Retírense con Eren y con Izuku lo antes posible. Levanta la cabeza y ve como al soldado se lo estaba comiendo un titán. Izuku estaba estático, la titán lo miraba mientras le daba una gran y horripilante sonrisa, hasta que atacó. Mikasa. Izuku. Intenta defenderlo del golpe de la titán pero alguien se mete. Izuku. Anes. Anes. Ah. Le corta el pulgar a la titán y la hace retroceder Anes. Voltea a verlos pueden creerlo chicos. No se pierdan como mató al asesino de tu madre Mikasa. Lanza un arpón al pecho de la titán y luego se lanza hacia la izquierda Izuku. Anes. Jin. Yendo a toda velocidad junto a Armin sigan al viejo. Otro titán cae cerca de ellos y les evita el paso. Armin. Rainer ¿por qué? ¿No le importa que devoren a Eren o a Izuku? Jin. No estorbes más desgraciado. Comienzan a avanzar hacia un titán por parte de Ymir, ella había matado al titán que seguía a Erwin. Historia. Ymir. Ymir. Maldición que hago. Si no puedo contar con Rainer, ayudaré a la legión a salir de esta. Comienza a seguir al grupo que iba con Historia pero, ¿qué haré después? Aunque sobrevivamos a estos, es inevitable que pronto se desate el infierno dentro de la muralla. Es mi única oportunidad de llevar a Historia hasta allí. Yo sola no podré protegerla, Historia. Lanza su arpón y se acerca a Ymir Konie. Krista. Historia. No, Konie. Me llamo Historia. Dime Ymir, ¿por qué intentas alejarme de aquí? ¿Mentiste al decir que era para salvarte a ti misma? ¿Era mentira verdad? ¿Por qué? ¿Para qué lo haces? ¿Intentas protegerme de nuevo? Konie. Un titán. Historia. Ymir, tal y como dijiste, dejemos de vivir por otros. A partir de ahora, vivamos por nosotras mismas. Dejaré de querer ser como Eren. Y seré Historia. Es curioso que, como mi amiga, me des la seguridad para pelear. Ella se lanza y hace unas pequeñas acrobacias en el aire Konie. Maldición. Salta del caballo al mismo tiempo que Sasa y Mir. Con Izuku. Anes. Corta la mejilla del titán y cuando ella quiere atacarlo, él la esquiva yéndose a la derecha y logra alejar a la titán Izuku. Jalando con su brazo menos roto a Mikasa. Debemos salir quejido de aquí. Mikasa la lleva un poco más atrás. Necesito sacarte de aquí. Mikasa. Izuku. Estás muy lastimado. Yo me encargaré. Izuku. No. Yo la mataré. Anes. Corta un tendón de Aquiles de la titán. Estoy aquí. Izuku. Como puede comienza a cargar el One For All en su brazo derecho, que estaba menos roto, e intenta lanzar una onda de aire Smash. Pero nada ocurrió, ¿qué? Smash. Intenta lanzar otra onda pero no puede y para variar, su dedo se rompe con Erwin. Erwin. Mira su espada con una mirada perdida soldado. Comandante Erwin, el titán acorazado, viene hacia acá. Jin. Iba a buscar a Eren Armin. Observa como un titán lanzado por Rainer iba a impactar contra Jin Jin. Jin. Se detiene a tiempo pero la onda de impacto lo bota de su caballo y lo deja inconsciente Armin. Se baja de caballo y corre hacia Jin Jin. ¿Estás bien? Aguanta un titán se acercaba a ellos con Izuku. Anes. Corta el otro tendón y comienza a esquivar a la titán Izuku. Maldita sea. Usa su otro dedo pero no pasa nada maldita sea. Lo usa de nuevo y se rompe maldita sea. Cada vez que usaba más un dedo, la sangre caía al suelo, momento de sabiduría. Izuku tiene un límite de regeneración y del One For All, para que no esté tan up. Este funciona como un seguro, que cuando el cuerpo de Izuku llega al límite, el One For All se desactiva sería como una minigun. Si la usas demasiado se sobrecalienta y tienes que esperar que se enfríe, Izuku. ¿Por qué? Intenta usar su pulgar con su boca pero este se rompe mi casa. Asustada y preocupada Izuku. Izuku. Seguía desesperadamente intentado lanzar algún ataque Armin con su espada. Ahuyentaba al titán que lo siguió como si de un cuervo se tratase. Eruin seguí sin poder hacer nada, estaba ideando un plan. Soldado. Mata un titán comandante. Annes. Corta completamente el pie de la titán pero ella lo toma y se lo lleva a la boca ante la mirada de terror de Izuku y mi casa. Izuku. Aún más molesto intenta usar su otra mano, la cual estaba aún peor, si jalaba su brazo, parecía que se iba a desprender, si no hago algo ahora, ¿de qué sirvo? La titán abre la boca y se come la mitad inferior de Annes. Izuku y mi casa miraron esto y se asustaron aún más, hasta que Izuku cayó rendido. Izuku. Izuku. Botando lágrimas jajajaja. Jajajajajajajaja. Jajajajajajaja. Comienza a llorar y la risa desparecer mi casa. Izuku, Izuku. Nada. No cambié en nada. Jajajaja. No puedo hacer nada. Nada. Comienza a llorar más fuerte eres un inútil Izuku mirorilla. Esto intriga a mi casa eres un maldito inútil. Nuevamente vas a morir. Sin salvar a la mujer que amas. ¿Dónde está tu plus ultra? ¿Dónde está eso que aprendiste en la UA? ¿Dónde maldito imbécil? ¿Dónde? Comienza a llorar más. No pude cumplir mi sueño. Sniff de ser el héroe de la humanidad. Sniff convertirme en el símbolo de la paz. Ni siquiera antes pude tener una familia. Sniff mamá, papá, lo siento mucho. Mi casa. Izuku él se siente sobre sus piernas. Eso no es verdad. Le sonríe Izuku. Voltea a ver hacia atrás y ve Tomo el calvario que están sufriendo sus amigos, Armin defendiendo a Jin, Sasha y Connie peleando contra los titanes y al comandante pensando que hacer mi casa. Escucha, Izuku, tú me diste más felicidad de la que una persona me podría dar, tú me protegiste de varias calamidades en este infierno, tú eres mi héroe. Por eso te doy las gracias por estar conmigo, gracias por hacerme sonreír, por amarme, le da un beso. Muchas gracias Izuku. le sonríe mientras bota algunas lágrimas Izuku. Se para y se para frente a la titán cuando regresemos a casa, te la pondré las veces que quieres, y no me refiero a la bufanda. Mi casa. Cacta el mensaje y se sonroja bastante mientras le sonríe Izuku. Se pone en pose de pelea todas las veces que haga falta de aquí en adelante cierra su puño sin dedos a... Y antes de golpear, alguien se mete Eren. Golpea la mano de la titán mi casa. Eren. Izuku, Eren Los titanes dejaron de atacar a los demás Eren Un titán salta detrás de Eren y se lanza contra la titán Luego, todos los titanes comenzaron a correr hacia la titán, para comérsela Eren, usa las cuerdas que tenía Yata a Izuku de su pierna Y lo comienza a jalar mientras que Mikasa la carga en su espalda Mikasa ¿Por qué se la están comiendo? Izuku Creo que a eso se refería con la coordenada Eren ¿La qué? La titán era masacrada de las peores maneras posibles Conye No entiendo que sucede aquí, así que aprovechen el book Se sube a su caballo historia Sí Ymir Ahora ya lo entiendo, para eso querían a Eren desesperadamente Entonces, dentro de las murallas, también hay futuro Rainer y Bertolt se acercaban hacia Eren Rainer Es terrible, la coordenada acabó en manos del peor tipo posible Tenemos que recuperarla No hay duda Me atrevo a afirmarlo, la persona menos adecuada para poseerla, eres tú Eren Pasaba que fuera Izuku, pero lo tú Eren Se para de golpe no se acerquen Los mataré Todos los titanes se lanzan corriendo hacia Rainer Rainer Maldición, Bertolt No podré protegerlo Eren ¿Qué pasa? Los titanes Izuku En eso consiste la coordenada, en darles un objetivo a los titanes Armin Eren Llega con un caballo sube Eren sube a mi casa, a Izuku lo echa en la parte de atrás y luego se sube Edwin Se levanta No podemos desperdiciar esta oportunidad retirada Todas las tropas se comienzan a retirar Ymir Se detiene en seco historia También se detiene Ymir Rainer se defendía como podía de los titanes y Bertolt blandía su espada pero no hacía nada Conye ¿Qué haces Fea? Regresemos a casa Ymir Extiende su mano y acaricia el pelo de Ymir Lo siento, quiere a Eren Se va con Rainer Historia ¿A dónde vas Ymir? Conye Llega no La detiene Historia Pero Ymir A Bertolt un titán lo iba a morder pero Ymir lo evita Conye Se lleva a Historia narra Armin barra más tarde No entendimos las acciones de Ymir Peor el titán acorazado dejó de perseguirnos Erwin como podía se mantenía consciente y Izuku estaba dormido mientras Mikasa lo miraba Y se preguntaba cuándo me la pondrá Y Eren recordaba el pasado que tuvo con Anes, cuando entrenaba, cuando lo fastidiaban, etc. En la puerta de Shingansi Navarra aún más tarde Estaban Bertolt, Ymir y Rainer encima de la muralla Bertolt, Ymir, ¿por qué viniste hacia nosotros? Ymir, recostada en el piso ¿por qué? Porque soy una idiota Será un regalo de vuelta a casa Si no tiene nada que llevar no se marcharán ¿no? Bertolt, Ymir, Ymir Si no hubiera venido a destruir la muralla, yo habría vivido en un sueño siempre Así que sólo quiero devolverles lo que les debo Además, soy la única que conoce sus circunstancias Esto entristece a los otros Bertolt Gracias Ymir Ymir Comienza a botar lágrimas ¿no? Alza su mano hacia el cielo Ser una diosa no está tan mal Con la posibilidad de que la muralla Rose haya caído La población tuvo que evacuar a una ciudad subterránea de la muralla China Pero los alimentos para alimentar más de la mitad de la población sólo durarían una semana Pasado el tiempo, era obvio que empezarían hurtos y asesinatos entre humanos La policía se encargó de eso Por eso, una semana después del incidente, el gobierno tuvo que declarar la muralla Rose Zona segura Distrito Trust Barra mañana estaban Levi, Pixis y Eruin El cual estaba sentado en su cama Toc 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 Levi Es Anji Entra Anji Abre la puerta con permiso Eruin hace el saludo con que estaba aquí Comandante Pixis pasa junto a Conye Perfecto, él es Conye Hace el saludo Conye Springer Topes de LS Legión 104 Anji Conye procede ser agaco Pixis El pueblo del que se sospecha provenían los titanes Anji Así es Tras corroborar los resultados de la inspección del pueblo con él Nuestra teoría se volvió más verosímil Vine a informar de ello Con Eren Jin, Armin y Eren estaban de pie Izuku estaba con mi casa sentados Eren Me secuestraron otra vez Junto a Izuku Eli y Izuku ya estaban sanos Izuku No es para tanto Eren Salimos con vida Eso es lo que importa Eren Pero murieron la mitad de los mejores soldados de la legión Izuku Pero Eren Y todo fue Para rescatarme Armin Pero al regresar no hubo víctimas Los titanes nos ignoraron y se dirigieron a Rainer Eren Es la coordenada de lo que tanto hablaba Rainer Por eso me necesitaban Para mandar a todos los titanes aquí Armin Fuiste tú Eren ¿E que hizo eso? Eren Si, eso creo Jin ¿Eso crees? ¿No lo tienes claro y te dejas guiar por una teoría de otro como tú los sacrificios que se dieron? ¿Pueden justificarlos? Eren No Izuku No Eren Haré que esos sacrificios valgan la pena Controlaré a los titanes Sellaré la muralla Los atraparé a los dos y los haré pagar Esa es mi forma de expiarme Izuku Yo te acompañaré Eren se levanta Erwin ¿Cómo dices? ¿Los titanes que aparecieron eran los habitantes de Ragako? Eso significa que los titanes son humanos Anji Todavía no podemos estar seguros Levi ¿Qué estás diciendo? Todo este tiempo me deje la piel, saltando de un lado a otro matando seres humanos Anji Dije que no podemos estar seguros Más tarde Konie Estaba afuera, sentado en una banca llorando siendo consolado por Sasa La cual lo había esperado los perdi A ellos Sniff ya no están Sasa Ya tranquilo Konie Yo estoy aquí Tú eres como mi hermano Todavía me tiene a mim Konie La abraza y llora más Levi Mirando por la ventana a Erwin El mencionado estaba sonriendo de una manera rara ¿Se puede saber? ¿De qué te ríes? Erwin De nada Estamos un paso más cerca de la verdad Levi ¿Sólo un paso? Teniendo en cuenta a los titanes y los humanos sacrificados Erwin Pero es un paso adelante, sin duda Un día hallemos que se desmorone Dijo determinado la muralla que oculta la verdad Todas las tropas de la legión estaban sobre la muralla Rose Esperado la llegada de los titanes Un a los lejos se veía al titán bestia Y de su nuca salía un señor, rubio con lentes ¿Aún es pronto? Unas horas antes Izuku y mi casa estaban en una habitación Mi casa Izuku ¿A qué te refieres con Midoriya? Izuku Se queda un segundo callado Ese era mi apellido Antes de nacer Yo antes me llamaba Izuku Midoriya Era un estudiante de la academia de héroe Wa Mi casa ¿Entonces tú reviviste? Izuku Se podría decir así Mi casa Eso no importa ahora ¿Recuerdas lo que dijiste en la batalla? Izuku Te la voy a poner las veces que quieras Si, se sonroja mi casa Pues se da la vuelta y se desabotona su bata Ponmela todas las veces que quieras Deja caer su bata mostrando su tallado y hermoso cuerpo Izuku Mi casa La empuja a él a cama y la comienza a besar Te quiero mucho Mi casa Yo también lo besa mientras lo abraza Luego de unos 10 minutos Mi casa había sucumbido al placer Y tenía la lengua afuera Y estaba siendo empujada contra una almohada Ya que habían cambiado de posición Luego de un par de segundos Izuku acabó al mismo tiempo que mi casa Izuku Se echa al lado de mi casa Eso fue increíble Mi casa Si se comienza a dormir ya que está muy cansada Estuvieron casi 20 minutos haciéndolo Izuku Te quiero mi casa La abraza mi casa Corresponde yo también Ambos se quedan dormidos unos segundos después Bueno este es el final del video Les recuerdo si les gustó el fanfic Denle like y suscribirse